Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mataderos en este sábado a pleno ascenso. Aquí le damos el puntapié inicial a estas tres transmisiones que tendremos en continuado. Se ven las caras, Chicago y Almirante. Un partido con sabor a clásico. Nunca es un partido más entre estos dos conjuntos. Es un placer presentar al comentarista de esta transmisión, el señor Eduardo Ramenzoni. La rusa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si observamos la tabla de posiciones, vamos a ver que los dos equipos están cumpliendo ambos. Reitero, una floja campaña. Están lejos del reducido. 26 puntos para el equipo visitante, para Almirante, 24 para el conjunto de Mataderos. Este hay que recordar que viene de cinco partidos perdidos de manera consecutiva y con la renuncia de Alfredo Guerrera. Y va a debutar un técnico que en instantes nada más va a estar contando detalles, Leo Zárate, desde el campo de juego. Pero todo esto que hemos contado hasta el momento no es impedimento para que haya una gran concurrencia aquí en Mataderos. Tenemos un clima extraordinario y es momento de presentar a nuestro compañero en el campo de juego, Chicho Zárate, con los principales títulos de Chicago y de Almirante. Hola Leo, ¿cómo va? Buenas tardes. Carlos Ruso, ¿cómo les va? Buenas tardes. El saludo para ustedes y por supuesto para todos. Lo primero que quiero decir es que el campo de juego está en muy buenas condiciones. Hoy debuta Nueva Chicago, Fernando Ruiz intentará romper la racha negativa de siete partidos sin victorias. Vamos a ir contando todos los lesionados que tiene Nueva Chicago. Del otro lado Almirante Brown, tres que no pierde. El equipo del Morrón que hoy tendrá dentro del once titular al sobrino de Daniel Bazán Vera. Nada más y nada menos que a Nazareno, Bazán. Esperamos por los equipos un clima extraordinario. Lo dijo Zárate, el campo de juego está en muy buenas condiciones. Exactamente, ubicado en esta cómoda cabina de la cancha de Chicago. Justo ahí en la mitad de la cancha para observar un partido muy esperado por las dos hinchadas. Parcialidad local, mirá la concurrencia que hay frente a nosotros en la tribuna lateral y también en una de las cabeceras. Por eso, no importa esta tarde desapacible, con amenaza de lluvia. Hay una pequeña llovizna por momentos, Chicho me parece también. Sí, es cierto. El simpatizante del conjunto de mataderos sabemos que, aunque esté cumpliendo una mala campaña, siempre está. Y atentos en Casanova, aquí está Almirante. Aparece la fragata con una camiseta histórica. Los colores tradicionales. El equipo del Morrón Benítez, que viene de empatar 0 a 0 con Almagro. Y aquí está Chicago. Aparece el tonito. Escuchá la banda de sonido original en Mataderos. Esperemos que se disipe rápidamente, ¿no? El humo, como se observa en la pantalla, con los colores clásicos, característicos, que identifican a la institución de Mataderos, negro y verde. Con las bengalas también. Lo hemos visto en partidos anteriores. Pero este es algo realmente especial, muy particular. Teniendo en cuenta el encono deportivo, la rivalidad deportiva que existe entre Chicago y Almirante Auran. Esperemos ver un lindo partido. Que, evidentemente, respeten las decisiones del árbitro. Pero se va a jugar, como dice el Cholo de Simeone, con los dientes, con el cuchillo entre los dientes. Sin lugar a dudas. Con los dientes apretados. Ahí está el amigo de Zárate. ¡Mirálo al Torito! ¡Chicho! ¡Sí! Está ahí, cerca del córner. ¡Sí, qué grande el Torito, eh! ¡Ya se pierde una! Y estimado Ramenzoni, del papel en la pantalla. Así forma el equipo de Ruiz. ¡Así va Chicago! Esta borda será el guardaballe. Al fondo para Sosa, Lethieri y David Achucarro los centrales. Allá la será el lateral por la izquierda. Cuatro en la mitad de la cancha con Brian Guerra. López con la casaca número cinco. Correa y José Luis Fernández. Siempre está, ¿eh? Con su experiencia, el zurdo. Y en el ataque del conjunto local, Goberville con la número once. Y Paul Charpentier, autor de cuatro tantos hasta el momento en este campeonato. La formación del conjunto local con Fernando Ruiz. El técnico que debuta como técnico de Chicago. Sí, señor. La formación dedicada a Héctor Leiva. Y así va Beatrice. Y así forma el mirante. Así va el equipo de Casanova. El muy buen arquero que es Martínez. La vuelta de Dátolo como primer marcador central junto a Moreno. Por las bandas estarán marcando punta a Miño y Moreno. En la mitad de la cancha estarán Guzmán, Piteo, Núñez, Monzón. Un poco más adelante para acompañar a Nazareno Bazán. Y también a Milton Celis. El equipo titular de Almirantes que lo dedicamos al Indio Bazanbera. Ya que es Juan su sobrino, ¿no? Claro que sí. También a Juan Craneviter. Con su nieto Valentino. La imagen del Morrón Benítez. También a Mariana que está en Córdoba. Ah, mirá vos. Siguiendo la transmisión de cerca. También, ¿sabés quién? Mario Durán. Un abrazo grande para Marito. El árbitro es Jorge Brogzi. Acompañado por quién es... Asistente número uno, Juan Manuel Vázquez. El número dos, Mariano Asensi. El árbitro suplente, Fernando Cruz. Todo listo para el arranque. Bazán frente a la pelota. Vamos camino. La presentación de Instituto frente a Santelmo. Después Quilmes ante Belgrano. El único líder que tiene el campeonato. Para quedarse prendido la pantalla de Texas Sports. A lo largo de toda la tarde. Y encima el clima ayuda. Exactamente, así es. Y la parabólica con la batería cargada que tiene el señor Leo Sarte. Todo, todo. Perfecto. Me la quedé de ayer, Lucito. Claro, la cargó anoche. Después del partido de Ferro. Así es, porque hay muchos partidos que se están jugando en este preciso instante. Vamos, todo listo. Algo pasa con el asistente número uno. Sí, sí, así es. Podemos ya adelantar que fue suspendido Deportivo Madrid, Deportivo Morón. Por el mal tiempo reinante en esa linda ciudad de la Patagonia. Sí, por muchas lluvias. Veremos para cuándo se reprograma. Se demora, Rusito, el comienzo del partido. Por la cantidad de gente que hay en los bancos. Pero me parece que ya va a estar para... Muy bien. Ok, eh. Ahí te saco dos, le dice el Morón Benítez. Se mueven mientras tanto los jugadores. Esta fecha que ayer tuvo. La victoria de Ferro. 1 a 0 sobre Güemes. El empate de San Martín de Tucumán. 0 a 0 con Atlanta. Cuando se ven encima y le pasa lo del quiero, está un cargobo. Vamos. Ahora sí. Todo listo. Para vivir este partido tan especial. Cara a cara han quedado. Chicago y Almirante. Y nunca es un partido más. El árbitro. Toca la bola. Comienza el juego. Juega Almirante. Viene Núñez. Manu Núñez. Zafa de la marca. Metía a guerra. La marca finalmente después. Es de Lucas López. El lateral. Es para el equipo del Morón. Ya lo va a ser Ramiro Fernández. Juega Ramiro Fernández. Este es Bazán. Viene Bazán. La pedía Milton del otro lado. La marca. Ahora de Moreno. La pelota en lateral. Saque de costado para el Torito. Ya estaremos repasando los suplentes. De ambos conjuntos. En la voz de Leo Zárate. Ya lo va a hacer Sosa. Nos va a contar Leo además. Los leccionados que tiene Chicago. Bajas importantes. Tiene el dueño de casa. Viene Núñez. Pelé y gana. Fuega Núñez. El pelotazo largo para Bazán. Va Bazán. Y que cubre es Letieri. El toque hacia atrás. Está borda. La saques a la mitad de la cancha. La venucar de Charpentier. No puede Charpentier. Le queda Fernández. Para Ramiro. De pie a pie. Pasó bien Fernández. El toque por abajo. Venía para Milton. Cayó Milton. No hay falta. Tiro libre para Almirante. Buen arranque de la visita. La falta de Chucarro. Sobre Milton Seles. Que se cerró. Que comenzó tirado sobre la derecha. Esta es la muy buena acción de Fernández. Y fue la falta. Yendo a la pelota. Encuentra la pierna de Chucarro. Los dos mediocampistas centrales más restrasados. Piteo y Guzmán. En el equipo de Almirante. Acomoda el Chaco. Le puede pegar Guzmán. Presto atención a la área. Porque está Dátola. No falta Moreno. Va Almirante por arriba. Y se ilusionan en Casanova. Cruzan los dedos frente al televisor. Por ahora 0 a 0. Apenas dos minutos. Valchaco. Guzmán jugando por abajo. La rebota a Seles. Bueno. No salió la jugada preparada. Exactamente. Alguien faltó al entrenamiento. Me parece que esa habilitación de Seles por la seña que hizo el ex jugador de All Boys tenía como destinatario Núñez. Que es el número 10 de Almirante tirado sobre la izquierda. Estimado Cerrate. Sí, estimado Lema. ¿Qué suplentes tiene el conjunto local? Bueno, el arquero suplente es Botini, Lorenzón, Fernández, Cáceres, Bustamante, Espósito, Maciero, Rodríguez y Aguirre. Dentro de los suplentes hay dos que concentran por primera vez. Primera convocatoria para Tomás Rodríguez y para Gonzalo Aguirre. Han perdido los dos equipos a lo largo del campeonato, pero en el último tiempo jugadores realmente muy importantes. Estamos hablando de Temi González, ¿no? El jugador de Chicago en Unión de Santa Fe citado por Mascherano. Para jugar el torneo de la Alcudia. Bueno, hoy tampoco tiene a Miraco en la delantera el conjunto local. Viene a buscar Milton de Fines. ¡Ese le está a Botaborda! ¡Tapota a Botaborda! La termina sacando Chucarro. ¡Esto valía! ¡Llegó Milton! ¡Lo tuvo Celis! Casi convierte al mirante. Juega Piteo. Viene para Milton. La domina a Celis. Viene el mirante. La marca finalmente. Y la pelota lateral. Saca de costado. Que corresponde al conjunto visitante. Una pelota muy pasada que parecía que tenía fácil resolución por el fondo de Chicago. Bueno, terminó salvando la caída de Subaya. Este buen arquero que tiene el conjunto local, ¿no? Celis. Viene la fragata. La marca es de Ayala. Buena salida de Ayala. La pelota lateral. Saque de costado para el equipo de Benítez. Y a todo esto, ¿cómo arrancó Ruiz? Bueno, preocupado, ¿eh? Por cómo le llegaron. Ayala le pasa esa pelota pensando que a Chucarro iba a terminar cabeceando esa pelota. No lo hace. Y ahí aparece Celis. Justo el paso hacia adelante por parte de Taborda. Muy bueno lo del arquero local. Taco de Celis. Juega Monzón. Esta vez le entregó mal. Responde Guerra. El toque por abajo. Trata de avanzar Chicago. La marca de Piteo. Mete después. Lucas López. Va López al piso. Lucha Overville. Chicago y la pelota ahora. La suelta Ayala. Avanza el toredito. Viene López. No la pudo engancharse al pentier. Saque de meta que tiene que hacer Martínez. ¿Qué pasó entre Celis y el jugador de Chicago? Mirá el público, ¿no? La cantidad de simpatizantes del conjunto de mataderos. Es un partido especial. Muy particular. Sin dudas. ¿Qué suplentes tiene la visita? El arquero suplente. Esperalta Salinas. Razo. Montero. Grites Ojeda. Flores. Vélez. Estringa. Torres. Y Víctor Gómez. Dinaucar. Charpentier. No va a llegar. Lateral que tiene que ser Miño. Arrancó lindo el partido. Sí, sí señor. Lo que vemos en el capitán, en José Luis Fernández, es que en partidos anteriores uno lo observaba trabajando mucho en la mitad de la cancha. O está como un acompañante de punta, de charpentier. Más adelantado que el resto de sus compañeros que sí trabajan en esa zona media. Charly Russo, no está bien el árbitro del partido. No puede casi correr. No, es cierto. Camina con dificultad. Brozzi. ¿Quién es el cuarto? El cuarto es Fernando Cruz. Viene Fernández. La cruza Fernández. Ayala. Engancha Ayala. La pide López. El toque hacia atrás. Sale Chucarro jugando con Letieri. Y ya está preparando. Sí. Se está moviendo como si fuese un suplente. Fernando Cruz para reemplazar a Brozzi. Guerra. La hace rebotar en Fernández. El lateral es para el dueño de casa. Ya lo va a hacer Sosa. Bueno, el primer golpe de escena que tenemos en la tarde en Mataderos. Sí, sí. La pide Charpentier. La aguanta bien. Charpentier. Charpentier. Le pasa Sosa. Viene el centro. Termina rebotando Moreno. Ahí tiró de esquina para el torrito. Buen cruce del segundo marcador central. Junto a Dátolo, ¿no? El primer marcador del conjunto de Almirante. Es el primer acercamiento en apenas seis minutos que tiene Chicago al área de Almirante. Le va a pegar José Luis. Va a levantar Fernández. Y prestó atención al área. Porque llegó Letieri. Porque nos falta Chucarro. A ver a quién le apunta el 10. Marca la jugada Fernández. Los dos brazos arriba. Algo significa. A los manotazos Letieri. Y el jugador del Almirante, que es Moreno precisamente. Su marca. Va a levantar Fernández. Se mueve Guerra. El toque corto. La devolución para Fernández. No fue precisa. Y ahora arranca la contra. La suelta Núñez. Viene Núñez. Valdez. Va Núñez. La marca. Le correa. La pelota lateral. Hasta le cuesta mucho caminar al árbitro del partido. Sí, es como que está probando para ver si puede, pero... No, no. Es como que no tiene movilidad, Leo. Tiene Oscar Monson. Pelé a Florian. El toque es atrás. Se apoya en Bazán. El cambio de frente de Bazán. Lo hace retroceder a Minio. La presión es de Fernández. Viene Minio. Presiona José Luis. Muy bien. Y se ganan los aplausos. La pelota no se fue. Fernández al medio. Parecida infracción. Dice que no el árbitro. Piteo. Juega Guzmán. Otra vez Minio. La levanta Minio. Viene para Bazán. Entrega mal. Después ahí falta. Tiro libre en la mitad de la cancha para Chicago. Qué entrega la de Fernández. Como decíamos anteriormente. ¿Dónde fue a pelear esa pelota? Como si fuera un extremo izquierdo el capitán de Chicago. Ya está recuperado Lucas López. Sí, el que no está recuperado es el árbitro del partido. Ya está preparado el médico de Chicago, Andrés Greco. El doctor Andrés Greco. El problema es en el tendón. Está preparado para ingresar cuando lo disponga el árbitro. Que por ahora quiere seguir probando. Pero empiezan a quejarse ya de los bancos. Como que está un poquito lejos de la jugada. Lateral que tiene que ser Ayala. Va Chicago por el primero. La va a meter Ayala. El lateral largo de Ayala. El despeje. La terminaba sacando finalmente Piteo. Después no puede salir Núñez. Remata Guerra. Rebota Núñez. Saca Núñez. Letieri. Correa. La entrega mal Correa. Viene Oscar Chaco Guzmán. Ahora Celis. Pele a Milton. La pelota al lateral. Se ha quedado costado otra vez. Para el dueño de casa. Viene Charpentier. Puso muy bien el cuerpo. Va Charpentier. La marca. Y la pelota al córner. Avisa otra vez Chicago. Ahora llegó Charpentier. Exactamente. Muy buen giro ante la marca del primer central de Datoly. Fijate la recuperación de Núñez. Bien Charpentier. Que con el correo de los partidos se terminó quedando con el puesto de centro delantero. Porque antes era una alternativa. Sí señor. Le va a pegar a Yala. El centro partirá desde la izquierda. Se mueve Goberville. Está Chucarro. Fue a buscarle Thierry. Nadie de almirante para la contra. Ahora levanta Yala el cabezazo de Achucarro. A la mano de Martínez. Fijate cómo lateraliza el árbitro. De costado va. Trotando y hacia atrás. Para ver si puede continuar. Si se puede recuperar. Puede seguir dirigiendo este partido. Hay gol de Chacarita. Lo hizo Godoy. El funebrero le está ganando 1 a 0 a Rafaela. Cuando quieran vamos actualizando los marcadores abiertos. Viene Milton. Pasa Elis. La marca de Ayala. Se le fue la pelota finalmente a Elis. Contame. Muy bien hay gol de Santa Marina. Mirá vos. Que le está ganando 1 a 0 a Brando de Rogué. Almagro le gana 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy. Empatan 0 a 0. Defensores de Begrano Estudiantes. Y también Independiente Rivadavia de Mendoza de Portivo Riestra. Goberville. Viene Goberville. La pide Fernández. El taco para Charpentier. El centro. Llega Fernández. Tomó el arquero. Tomó Martínez. Cuando se metía a guerra para definir. Lo tuvo Chicago. Muy bien Martínez. Y antes también por poco no pudo llegar José Luis Fernández. Ramiro. Sale Fernández. El cambio de frente con los justos Elis. Le queda Minio. Levanta Minio. Damien Auger Monzón. Pelea Monzón. Ahora Milton. Juega Sely. Llega Bazán. La suelta Bazán. La tiene Núñez. Buen ataque de Casanova al centro de Núñez. A las manos de Taborda. Qué buena jugada, ¿no? Sobre el costado izquierdo. Esa habilitación. Este es Goberville. Y este es Charpentier. Fíjate. No llega Fernández. Y tampoco puede llegar. Estuvo muy cerca guerra. Que es el medocampista por la derecha que tiene Chicago. Y por el centro trabaja André Correa. Más adelantado Fernández. Sobre el costado izquierdo se mueve bien Goberville. Este pibe que también es de las inferiores de Chicago, Leo. Sí, señor. Va saliendo Ramiro Fernández. La pide Milton. Ahora voltado sobre la izquierda. Y Russo, te agrego. Tiene 22 años, Lucas. Y es el hijo de Pipa, Goberville. Exactamente. Desde 2016 que está aquí en Nueva Chicago. El duro marcador central. Goberville pudo jugar de lateral. También lo recordamos con la camiseta del porvenido. Sí, señor. Charpentier. Después no puede López. Recupera y pasa. Bien Núñez. El remate al arco de Núñez. Afuera. Y de córner Núñez. Para el árbitro. Ahí saque de meta. Decidido, ¿no? Pide en tiro de esquina. Ante el remate de surda de Núñez. El surda, a ver. Puede ser que haya desviado en la pierna derecha, ¿no? Que va el cruce. Sosa, que es el lateral por la derecha. Letier y Achucarro son los centrales. Deseamos que Correa es como un medocampista interno. En el conjunto de Chicago. También compartiendo esa posición está el número 5 López. Acer empataron 0-0. Estudiantes de Río Cuarto y Temperley. También 0-0 saca chispas y gimnasia de Mendoza. Viene Monzón. Va Monzón. Había posición adelantada. Nada de esto vale. Cuando cruzaba Chucarro. Salida para el Torito. Una gran victoria del Deportivo Maipú. Venció 4-0 a Villa Dálmine. Mirá. Muy bien el hábito asistente. Muy bien. Por poco. Por poco, pero estaba en posición adelantada. El número 9. Monzón, el hijo del Moncho. La goleada de Tristán Suárez. 3-0 sobre San Martín de San Juan. Fernández. La maneja al 10. Este es José Luis. La levanta Fernández. No podía Goberville. Lucha después. Guzmán. El toque de Goberville. Avanza Chicago ahora. La pide Charpentier. Hay falta de Milton. Y se creó el árbitro. Termina recuperando Celis. El pelotazo largo. Corta Chucarro. Cerca de la mitad de la cancha. Oscar Fernández. Corre Charpentier. Lo cruza Moreno. Sin falta. La tiene Martínez. Avanza Almirante. Piteo. El toque por abajo. Este es Monzón. Se equivoca. Florean. Lateral para Chicago. Las indicaciones claras del técnico Almirante. Para Núñez. Lo quiere bien pegado a la raya. Como un extremo por izquierda. Sí. Y del otro lado. Apunte nuestro compañero Patricio Goldenberg. Ruiz le pide a Charpentier. Que aguante la pelota. Y que apoye cuando no puede. Hoy estamos con Patos en la asistencia en el campo de juego. Con Lío Camino. Aquí en la cabina. Con Toto Edo. En la producción. Y con el querido Dinucci. El Tano. En la dirección. Y viene Chicago ahora. Juega Correa. Viene Correa. Levanta la cabeza. Busca compañía. El toque por abajo. Giró bien Fernández. La termina sacando Minho. Cubre Lethieri. Le va a quedar a Monzón. La aguanta Monzón. Mete a Chucarro. Sin falta. Buena recuperación del central. A Chucarro. Va saliendo lentamente. Ayala. Está lejos de la jugada el árbitro del Vardero. Para mí eso era falta de Chucarro sobre el jugador del Almirante. Fernández. Bajo José Luis. Viene Fernández. La pide Charpentier. Se acerca para jugar Goverville. Ayala. El toque de Correa. Otra vez Ayala. Va el zurdo. Ahora Fernández. El centro del 10. Termina rebotando la marca. Ahí lateral para Chicago. Y se planta el ataque. Bajando una neblina me parece. Mirá. No hay ningún empujón. En cámara lenta. Me pareció falta. Sí. La cámara lenta. Puede este. Bueno podemos coincidir o disertir. La mente Ayala. La termina sacando Minio. Viene Agujar Núñez. Juega Núñez. Y ahora responde el Almirante. La maneja Piteo. La suelta Piteo. La pedía Milton. Viene para Núñez. Le pasa a Celis. La soltó. Bien. Ahora para Bazán. Enganche. Le pega a Bazán. ¡El arco! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Bazán! Se lo perdió el conjunto visitante. Una muy buena jugada de Bazán. Y cómo salió para su mejor perfil. Bien Bazán. Bien el número 7. Bien Núñez cuando aparece. Bien Bazán. Esta es la habilitación de Núñez. Cerrado. No estaba sobre el costado izquierdo. Había cambiado la posición. Celis. Termina en un tiro de esquina para el árbitro. Por eso se va a ejecutar desde el sector izquierdo. Se nota que se desvió ese remate del jugador de Almirante. Le va a pegar Milton. Va Almirante por arriba. Está Dátola. No falta Moreno. Va Celis. El centro de Celis. El cabezazo. Tapotador de gol. Gol. Núñez. Gol. Terminante. Apareció el 10. Apareció Núñez. Para aprovechar el rebote en Taborda. A los 18 minutos. De este primer tiempo. Por el 10. Por Núñez. Almirante 1. Chicago 0. Había arrancado bien el 10. Había ya anunciado con un remate de zurda. Y con este cabezazo muy libre. El jugador de Almirante para aplicar ese frentazo. Y después aprovecha muy bien Núñez. Ese rebote largo que da el arquero Taborda para ajusticiarlo. Justiciarlo al guardaballe para que el equipo visitante pase a ganar este partido. Y es el segundo gol en la temporada para Patrillo Núñez con la camiseta de Almirante Brown. Lo festejaron todos. Los suplentes, el cuerpo técnico y casi los 11. Porque Dato la se dio cuenta y lo mandó al 5. Lo mandó a Guzmán para que cruce la mitad de la cancha. Almirante Lafragata ahora llega a 29 puntos. Está ganando 1 a 0 el equipo de Benítez. No la pudo dominar guerra. Saque de costado que tiene que hacer Ramiro Fernández. Y a todo esto Ruiz como lo vive. Y enseguida empezó a dar indicaciones para que se tranquilicen y que mantengan el orden. Viene Bazán. Ahora Monzón. Va Florian. Falta de correr. Tiro libre para el conjunto visitante. Y ahí va a pegar Núñez. Al lado está Milton. Que se acerca ahora para hablar con el morrón. Le puede pegar Núñez. Al lado está Guzmán. Dos de Chicago en la barrera. Y otra vez por arriba va Lafragata. Y está Dato la. También Moreno. Busca ampliar la diferencia. El conjunto visitante. Barúñez. El centro de Núñez. Aleta Borda. Bien con los puños. Piteo ahora. La domina Piteo. El toque hacia atrás. Almirante y la pelota. El cambio de frente. Buscándolo a Milton. La marca. Igual le queda a Celis. A ver qué hace Milton. Va Celis. Pasa nomás. Sigue Celis. Se engancha. Pelea. Lucha. La marca finalmente de Achucarro. La pelota al lateral. Saca el costado. Para el equipo visitante. Bien Celis obligando. Quizá hizo una de más a lo último. Pero tratando de sacarse de encima. Y lo logró finalmente a la marca de Sosa. El lateral por la derecha. Comenzó por ese sector. Por el mencionado. Y ahora tirado sobre la izquierda. El ex hombre de Old Boys. Núñez. Juega Núñez. Pasó. Muy bien al 10. Y puede estar en segundo. El centro de Núñez. ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Y Almirante! Apareció Monzón. Apareció el 9. Y Florian amplía la diferencia. Ahora a los 21 minutos. ¡Almirante 2! ¡Chicago! ¡Chicago nada! Ahora mérito de Núñez. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo deja sin reacción? De Amaga hacia adentro. A Sosa y sale hacia afuera. Para su mejor perfil. Y es una asistencia perfecta. No es un centro al área. Es una asistencia. Por lo menos lo que observemos en la reiteración. Para Monzón. La acomoda muy bien esa pelota junto al palo de Taborda. Nada por hacer. En apenas 2 o 3 minutos pasa a ganar. Por 2 goles de diferencia. Núñez el primero. Monzón el segundo. Y alguna complicación ahí con el árbitro asistente. Chichago. No. Habrá que ver si puede continuar. Sí. Le arrojaron cosas al asistente 2. Sí. Sí. Por eso el partido se detiene. Están llamando al jefe operativo policial. Acá están sacando encendedores. Ya los tiene el cuarto árbitro. Es el cuarto gol de Flair Monzón en la temporada con la camiseta del mirante Brown. Dátola lo miró al 10 a Patricio Núñez. Y le dijo todo tuyo. Sí. Dátola es el hombre que sin duda tiene muchísima inferencia. Dentro de la cancha. El primer marcador central con experiencia. Buena dupla con Moreno. Fíjate vos. En una ráfaga se puso dos goles arriba al mirante. Gana el mirante 2 a 0. Es Dátola para mí el que cabecea. Me parece, ¿no? ¿No? Al lado estaba Dátola. Y después lo aprovecha muy bien Núñez. Ahora te digo que cabeceó con una soledad, con una soltura, con una facilidad. Y aplicó un cabezazo fortísimo. Respondió bien Taborda. Pero después Núñez convierte el primer tanto. Después una gran jugada de Núñez. Termina en el gol de Monzón. El 10 ha sido partícipe necesario de ambas conquistas. Se había arrancado bien el partido, ¿no? Desnivelando por la izquierda, rematando en una oportunidad que salió desviado. Pero hubo un desvío en un jugador de Chicago. Correa. La levanta Correa. La termina sacando Minho. Este es Ramiro Fernández. Saca el zurdo. Hacia adelante. La pelota lateral. Saque de costado. ¿Qué hace Sosa? Lethieri. La levanta Lethieri. Vete con todo Moreno. Lucha con Charpentier. Llegaba después Guerra. La baja Guerra. La marca de Milton. Ganó Guerra. Lápiz de Azala. Ataca Chicago. Buscando descuento. Guerra por abajo. Llega Goberville al medio. Dejé de Azala. El centro de Azala. Pasado. Nadie por el segundo palo. Termina recuperando a Núñez. No era como venía para Goberville. Deshabilitación de guerra. El taco no prospera. Corta bien Fernández. Y ahora Núñez. La cruza a Núñez. Buscando a Milton. No fue bueno el pase. Sale Azala. Mierda, son mis amigos Luquitas. Parece el Dortmund. Vestido almirante allí. Es cierto. Con ese color amarillo fuerte. El Dortmund de Casanova. Claro. Viene Charpentier. Llega Joto. Tapa Martínez. Ganó Charpentier. Le queda Fernández. Bajo su Luis. El centro de Fernández. La pelota se fue. Saqué de meta para Almirante. Qué lindo partido. Qué lindo encuentro que estamos viendo. Evidentemente motorizó al partido estos dos tantos que se han conseguido. Evidentemente en poco tiempo. Vamos a ver cómo puede reaccionar Chicago. Hay mucho empeño de Guerri, de Correa en la mitad de la cancha. Pero evidentemente las fallas defensivas sin quitarle mérito al Mirante Orón le permitieron a este equipo pasar a ganar transitoriamente el partido. Y cuando Chicago había llegado en un par de oportunidades, llega el tanto de Almirante. Exactamente. Correa. Guerra. Pierde Guerra. Buena recuperación de Fernández. Y Almirante va por más. Y viene Bazán. A ver qué hace Bazán. El toque al medio. La suelta a Monzón. Le quedó atrás a Milton. Que traba con la cabeza. Y ahora López. Viene Lucas. Fernández. Goberville. La domina Goberville. No es bueno el pase para Fernández. Piteo. Almirante y la pelota. Por ahora los tres puntos se van a Casanova. Fernández. No hay falta de Letieri, dice el árbitro. Que sigue caminando con dificultad. Viene a Chucarro. Juega a Chucarro. Fernández. La soltó. Bien para allá. Le la pide Charpentier. Viene Ayala. El centro para Charpentier. Saca Ramiro Fernández. Mete a Chucarro. Perea con Celia. Le queda Fernández. Va José Luis. La levantó. Bien para Ayala. Para Ayala no va a llegar. Seca de meta que tiene que hacer Martínez. Es una complicación para el Chicago la posición defensiva. Unos pasos hacia adelante. Los pelotazos lo están complicando. El mano a mano que ha perdido Sosa. Que está sufriendo realmente con el hombre que se tira sobre los costados. En este momento está el número 7. Está Bazán. Pero juega también Núñez. Y es desbordado con cierta facilidad el lateral derecho que tiene Chicago. Y Ruiz no deja de dar indicaciones. Se sacó la campera. De nuevo a Chicago. Quiere que el equipo cuando tiene la pelota la maneje con paciencia. Preocupado el técnico local. Y el morrón. Un poco más tranquilo. Ahora de pie casi adentro de la cancha. Pero sin dar indicaciones. La pelota no se fue. Sale Ayala. Rebota en Zenis. Ahora sí. Ahí lateral para Chicago. Vamos camino. La presentación del Instituto. Frente a Santelmo. Con Quique Pellenberg. Con Galique. Con Lamas. Después. Quilmes. Ante Belgrano. El único líder que tiene el campeonato. Con Brico. Con Lavicky. Con Grasino. Saca Letieri. Recupera Núñez. Viene Piteo. Va Piteo. La pide Milton. Este es Elis. Elis. Marcado por Goberville. Por eso toca hacia atrás. Se apoya en Minio. Que avanza lentamente. La cruza Minio. La baja Monson. Monson. Pierde con la marca de Letieri. El lateral es para el mirante. Hay un terreno libre a la espalda de los mediocampistas de Chicago. Que ahí se mueve con facilidad al mirante. Tiene que achicar. A lo mejor marcando muy en línea. Por eso no pueden cubrir de manera efectiva. Los hombres de Chicago. Esa zona de tres cuartos de cancha. Donde parece progresar. Y donde mueve con cierta facilidad al mirante. La falta, ¿no? Otra vez sobre Núñez. Hasta ahora la figura del primer tiempo. Sí, no cabe duda. Apenas arrancó, bueno, ya se destacó el 10. Marca la jugada. El centro partirá desde la izquierda. Los dos brazos arriba. Algo significa esto. Va Núñez. Levanta Núñez. Dato la está. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Posición adelantada. El cabezazo, ¿no? Del marcador central y la posición clara, ¿no? Ya iba a gritar, no iba a festejar. Pero estaba muy bien el árbitro asistente. Marcando esa posición adelantada. Se le va a pegar esta borda. ¿A cuántos puntos llega el mirante, me dijiste, con esta victoria parcial? A 29. Bueno, se acerca el reducido. Claro. Sí. El último tiene 33, ¿no? De los que están ingresando al reducido, el número 13. Si no me equivoco. No se equivoca. Ahora actualizamos por las dudas con algunos resultados, pero... Correcto. Me vota Encelis. Lateral que tiene que hacer Ayala. 30 minutos ya. De la primera mitad. Gana el mirante 2 a 0. Aquí en Mataderos. Viene Chucarro. Ayala. El centro. Termina rebotando en el nombre del mirante. Termina recuperando bien Correa. Pasa Correa. Punta al área. Juega Correa. La apertura para Ayala. Pega después en la pelota. Por eso el lateral es para el conjunto visitante. Cuando tiene la pelota Chicago está ubicado en el terreno mirante. Queda como único punta del número 7. Pasa. Y por detrás está Monzo. Bien abierto está Núñez. Y por derecha está Encelis. Y con eso los mediocampistas que trabajan mucho. Estamos hablando de Piteo y de Guzmán. Hablando cómo queda ubicado en el campo de juego el conjunto visitante. Hace 5 minutos empezó en Carlos Casares. Agropecuario Chaco Forever empatan 0 a 0. Y con este empate parcial Chaco Forever es el último que está ingresando el reducido con 34. Ahí es el corte entonces. 34 puntos. Núñez. Pierde ahora. Gana Sosa. La suelta Sosa. Fernández. Bajo José Luis. Viene Fernández. El toque al medio. Llega López. Luzca. Busca. Sarpendierno va a llegar. Lateral para Almirante. Defensa. A ver, esta es la jugada de Fernández y la proyección de López, ¿no? Y Charpentier que no llega. Entre el cierre de Niño y la presencia de Dátola. El primer marcador central. Amor estado número 8. Almirante Brown, Matías Piteo. Por la falta Sosa, ¿puede ser? Sí señor, exacto. Bueno, finalmente el lateral y para Chicago. Un desvío. Eso marcó el árbitro. Claro, no, era para Almirante. No, no, no. Cambió, cambió. ¿Con quién juega la próxima Almirante, Chicho? Almirante Brown en la próxima va a recibir a Deportivo Maipú, al equipo de Juan Manuel Zara. Uno de los que mejores juegan en el campeonato. Sí, sí. Acusa un golpe en el rostro que no existe. Sí, la falta, el codo sobre el cuerpo de Sosa. Sí, está clara en la imagen. Por eso se ha molestado Piteo. Voy a Correa. Ahora López. La cruza para Sosa. Viene Sosa. Lindo sombrerito sobre Núñez. Avanza Chicago. Viene Sosa. La pide Charpentier. La soltó para Goberville. No es bueno el pase. Goberville no va a llegar. Lateral que tiene que hacer Ramiro Fernández. Fernández. Ascenso en estado puro. En la pantalla de Tice Sports. Capítulo 25 del campeonato. Ya lo hace Ramiro Fernández. Viene a Basosa. Cortaba el Etieri. Juega Piteo. Pasan. La marca de Achucarro. Fernández. Corta Ramiro Fernández. Después la levanta. Echaco Guzmán. Celis. Otra vez Guzmán. También la termina regalando. Achucarro. La pide. Ayala por la izquierda. Viene Achucarro. Ayala. Se acerca para jugar guerra. Ayala. Y el centro. El desvío. Y ahora sí. La pelota al córner. Tiro de esquina para el Torito. Que tiene la iniciativa. Que busca el descuento. Y vemos que Almirante. Se retrasa en el campo. Bueno. Para aprovechar. Bueno. Todo aquello que hace un equipo que va ganando. Salir rápido de contra. El centro. Partirá desde la izquierda. Está Achucarro. Llegó Letieri. Viene el centro. El despeje finalmente. Del fondo de Almirante. Y ahora. La recupera Piteo. Pasa Piteo. Llega Piteo. Hasta que aparece finalmente guerra. Y ahora. La maneja López. Viene Lucas. Fernández. La suelta José Luis. Correa. Se la deja otra vez a López. La cruza López. Viene Guerra. Va Guerra. Guerra. Proba el arco. Termina rebotando en Minio. Milton. Pelea Milton. Lucha con Guerra. Ahora el lateral. Es para el conjunto visitante. Este es donde estaba Milton. El número 11. El delantero. Dando la mano por delante de Minio. El marcador de punta. Teniendo en cuenta este adelanto de los últimos minutos de Chicago. Jugando en el terreno de Almirante. Celis y Guerregui fueron compañeros en Albois. Claro. Viene a buscar. Pasan. Pedía falta. Para el árbitro no pasó nada. Viene Correa. El centro. Busca Fernández. Peina Fernández. Charpentier ahora. Charpentier define. Tapó Martínez. Tapó Martínez. Extraordinario sensacional. Fantástico. Y sí. Por Martínez. Ruso. Esto sigue 2 a 0. Maravilloso lo del arquero de Almirante. Muy bien. Como le gana. Hay un resbalón por parte del central de Moreno. Por eso llega esa pelota. Charpentier. Un zurdazo. Gracias a quemarropa el remate. Impresionante la tapada del 1. Va Chicago por arriba. Viene al centro. Buscaba a Letieri. El despeje. Y ahora sale Núñez. Y a correr con Milton. Y viene Celis. Y del otro lado Piteo. Y pueden hacer el tercero de Almirante. La cruzó para Bazán. Viene Bazán. Bazán para Milton. Define Celis. El toque al medio para Bazán. El desvío justo. Y ahora responde Chucarro. Juega Chucarro. Fernández. Está barba el primer tiempo. Lo gana Almirante 2 a 0. Juega Guerra. Viene Guerra. La pide Charpentier. Se muestra Goberville. Primero pasa por Fernández. Bajo Celuis. El centro para Charpentier. El taco. Afuera. Afuera. De taco. Casi convierte Charpentier. Está cerca. Chicago del descuento. Sí, señor. Un partido de vuelta. Pierde una clara chance Almirante. Un mal pase de Milton hacia atrás. Y después vamos a ver la posición de Charpentier. Habría que observar un poco mejor. Me parece que estaba en posición adelantada cuando viene la habilitación del costado izquierdo. La resolución es buena. Igual. Algo sucede. Sí, con los allegados de Almirante. Aquí en la platea. Está la policía. Por eso también van los suplentes de Almirante. A ver qué pasa. Sí, sí. El asistente número uno, Juan Manuel Vázquez, les dice, vayan, vayan, que no pasó nada. Viene el árbitro del partido también. Se detiene, claro, porque los jugadores quieren saber qué es lo que sucede con los allegados de Almirante Brown. Sí, alguien sacó la policía. Es justo acá abajo nuestro. Sí, sí, así es. Ahí están los allegados de Almirante. En 37 minutos se detiene el juego. Mientras tanto los jugadores de Almirante recibiendo indicaciones al igual que Fernando Ruiz, ¿no? A sus dirigidos. Bueno, me parece que por suerte se está calmando, ¿no? A ver cuando parte. Y aparentemente está, ¿no? Muy, muy chiquito, muy finito. Igual la cámara no está sobre ese mismo lugar, ¿no? Por eso parece, a lo mejor, con la cámara justo de una forma paralela, puede ser que estuviera habilitado. Pero da la sensación ahí como que está unos centímetros adelantado el torso, más que nada. Sí, por muy poquito. Igual la resolución fue buena de charpentear porque se había pasado y el único recurso que tenía era el taco. Correcto. Bueno, ojo porque hay un policía. Sí, 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 sí. Ahí fue Datola corriendo hasta el alambrado. Y fueron todos los jugadores de Almirante Brown, ¿eh? Sí, sí, porque hay una chica que... ¡Uy, mirá el morrón también! Sí, y un policía que arranca los bastonazos contra los dirigentes de Almirante. ¡Una vergüenza! Empiezan a volar botellas de la platea de Chicago a donde están los allegados del conjunto visitante. Los jugadores también desencajados, hablando con la policía que está dentro del campo de juego. ¡Qué pena! Proye llamando a los jugadores para que vayan al campo de juego. Me parece que el policía ese que estaba con el bastón ya no está ahí, ¿no? No, no, lo sacaron. Los propios compañeros lo retiraron de esa zona de conflicto. Pero empezó a pegarle a la gente... Sí, sí. ...de una manera... ...a mansalva, sin sentido. ¿Cómo reaccionó esa chica que estaba ahí entre los allegados de Almirante, no? Se nota que se vio atacada. ¡Claro! Y bueno, detrás fueron todos los que estaban ahí. Bueno, y ojo que ahora hay problemas en la tribuna de Chicago. En la que está detrás del arco de Martínez. Ahora hay un jugador de Almirante que va a donde está la tribuna de Chicago. Mirá. Mirá. Fíjate. ¡Uy, uy, uy! No, no, sí, los jugadores de Chicago. Sí, ahora se empieza la pelea entre los jugadores. Los jugadores, sí, 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 sí. Bueno. Lo sacan a Nazareno Bazán. Lo saca Dato, el abrazado. Una imagen patética, muy triste. Se meten para adentro. La gente se quiere meter en el campo de juego. Vuelan proyectiles. ¡No, no, no, no! El tema es si la policía garantiza la seguridad, ¿no? Si la garantías. Bueno, un policía así como este. Por eso, atento a eso, Chicho. Me cuido solo, Ruso. Atento a eso, Chicho, ¿no? Sí, 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 Rusito. Ahora, acá lo que dicen, está claro que por ahí no lo pudimos tomar, que todo surge por una agresión de un policía a una mujer en el lugar de los allegados. Exacto. Es lo que estábamos contando. Ah, ustedes lo vieron. Perdón, perdón. No sabía que lo habían visto. Y acá se inicia todo. Por eso vienen los jugadores de Almirante Brown. Ya con el sector de los allegados está todo más calmado. El tema es ahora en el campo de juego. Sí, sí. Y en el tiro de esquina, en el córner, que está atrás del arco que defiende el arquero de Almirante Brown. Veremos qué resolución toma el árbitro con los jugadores, ¿no? Ahí está Dátola hablando con el árbitro del partido. El tema es cómo continuar con el partido, ¿no? Exactamente. Con este clima, cómo se encuentra en estos momentos. Lo alterado que está cada uno de los planteles. Fíjate, Ruiz reunió a sus jugadores. Ahí cerca del círculo central. En la platea también, mirando todos hacia donde se ubica la gente de Almirante. Hay un grupito allá, en la cabecera. También bastante, podemos decir, nervioso, pendiente, atento a lo que pasa dentro del campo de juego. Cómo reacciona la policía también. Ahora, por suerte, ahí están los dirigentes de Almirante. Los allegados del club de Casanova. Ahora, en esta zona, está todo más tranquilo, por suerte. A ver, el árbitro está llamando al jefe del operativo. Sí, claro. Le va a preguntar, ¿podemos continuar el partido, el encuentro? ¿Dan las garantías? Hablando con Fernando Ruiz, el árbitro del partido. Dejate ahí de que está Brozzi con Ruiz, Chicho. Sí, sí, ahora está hablando ahora con el jefe del operativo de seguridad. ¿Me avisas? ¿Me dices? Sí. Sí. Bueno, me parece que la idea es que el partido vuelva. Mirá, escuchamos. Seguilo jugando. Dame la garantía y yo sigo. Dame la garantía. Bueno, pidiendo la garantía el árbitro del partido. Muy bien, Chicho. Bien puesto el micrófono. Se escuchó clarito. Dame las garantías y yo sigo jugando. Exactamente, es lo que le dijo el jefe del operativo policial, que las garantías están dadas. Bueno, parece que van a seguir once contra once, que lo que pasó allá en el codo es como que el árbitro considera que solamente fue una serie de empujones cuando desde acá vimos un par de manotazos, ¿no? Sí, sí, eso queda claro. Habla Dátola ahora con el juez. Benítez reúne a su gente. Ruiz se acerca también a la mitad de la cancha. Ganando Almirante 2 a 0. A ver qué resolución toma. Mirá, me parece que vamos a tener un expulsado por equipo. Lo van a confirmar ni bien se renude el partido, pero en principio expulsados el 6 de Chicago, David Achucarro, y el 7 de Almirante Brown, Nazareno Bazán. Sí, Nazareno Bazán, que fue el que se increpó con los hinchas de Chicago allá sobre un corner, sobre una esquina. Y Achucarro, que le fue a recriminar por qué estaba en esa posición y terminaron. Los técnicos ya saben de esta decisión de los árbitros. Perdóname, ahí se acerca otra vez el jefe del operativo, ¿eh? Hablar con el árbitro. Le señala a uno de los sectores, fíjate, el jefe del operativo. Hay garantías. Muy bien. ¿Te dio garantías, Jorge? ¿Te dio garantías? Vení, vení. ¿Tenemos la garantía? Sí, tenemos la garantía. Perfecto, listo, vamos a seguir. Vamos a seguir, hay garantías. Bueno. Ya tenemos más de 45 minutos, 46 en este momento. Va a levantar el cartel el cuarto hombre para ver cuánto más se va a jugar. Nueve minutos más. Bueno, nueve más entonces. Pero claro, ahora están buscando a los futbolistas para ver si efectivamente se confirma esto que les contaba de las tarjetas rojas. Achucarro lo tiene al lado. Achucarro lo tiene al lado. Va a acomodar todo. Y a ver si se ratifica esta decisión que en principio habían tomado antes de retomar. Hay un jugador de Chicago que se prepara para ingresar. Es el número tres y es un defensor. Claro, claro, porque a los técnicos les avisó. Sí, claro. El número tres en Chicago es Franco Lorenzón. Inferiores en San Lorenzo. Nueve minutos más se van a jugar. Mirá, tiene la tarjeta roja en la mano ya. Sí. Trolli. Ahí está. Expulsado. Bazán en Almirante Brown, el número siete. Y expulsado el número seis en Nueva Chicago, David Achucarro. Que no haga ninguna seña, Bazán. No por la verdad. Y ahora queda cara a cara Chucarro con el árbitro. Ah, y Bazán se va mostrando la camiseta. Se mete en los suplentes de Chicago. A la imagen acá en los túneles. Claro, en la puerta del túnel. La imagen está en la puerta del túnel. Exactamente. Lo están frenando a Chucarro para que no se meta en el mismo momento que Bazán. Ahí está Chucarro esperando para salir. Y Lorenzo para ingresar en lugar de quién, después me decís, Chicho. En este clima tan caldeado. Cuando pueda, Chicho. Repetíme, Rosito, perdóname. No, Lorenzón por quien ingresa. Por el número once. Perdón que no te escuchaba. Se va Goberville, el número once. En Chicago a la cancha, el número trece. Entonces, Franco Lorenzón. Partido caliente. Lo está ganando Almirante. Dos a cero. Los dos con diez ahora. Expulsados Bazán. Y Achucarro. Ya está en cancha Lorenzón. Entonces, en lugar de Goberville. A partir de ahora nueve. A partir de ahora nueve. La indicación del cuarto árbitro. Muy bien. Se reanuda el partido. A partir de ahora entonces. Nueve minutos más. Le va a pegar Martínez. Va a salir desde el fondo. El arquero Almirante. Levanta Martínez. Y enojar Monzón. Peina Monzón. Corre Núñez. La termina sacando Lethieri. Va a buscar Charpentier. El anticipo de Dátula. La ven a buscar Piteo. Piteo. Barriere con guerra. Y falta de guerra sobre Piteo. Tiro libre entonces para el equipo de Casanova. Charly Russo. Sí. Un agradecimiento especial a todos los chicos del móvil. Porque la verdad siempre laburan. La rompen todas. Pero la verdad que siempre están a disposición. Para que podamos movernos. Ir, venir. No cabe duda. Los cámaras. Los asistentes. La verdad. Claro que sí. Que da gusto laburar con gente que entiende. Sí señor. Lo que requiere la transmisión. La gente de Video 4. Para que esto salga de la mejor manera. Garra Piteo. La domina Núñez. Núñez. No la pudo controlar. Lateral que tiene que hacer Sosa. Hay que meterse de vuelta en el partido. Correa. Sosa. Correa. La levanta bien ahora por Fernández. La domina José Luis. Va Fernández. La marca finalmente. Es el Chaco Uman. Es un monzón. Va Núñez. Comete falta Núñez. Aplica la ventaja al árbitro. Correa. Rebota Núñez. El lateral. Es para el torito de Matadero. Juega el Etievi. Este Lorenzón. La vena. Oscar Correa. Va Correa. La pide Ayala. Avanza Correa. Ayala. Los dos con diez. Fueron expulsados Bazán. Y a Chucarro. Ganando Almirante. Dos a cero. Los goles de Núñez. Y de Monzón. Fernández. Viene José Luis. Va Fernández. La pide Charpentier. Primero pasa por Correa. Juega Correa. La pide Ayala. Fernández. Lo vio el diez. Le marca el pase a Ayala. Ayala. La marca finalmente de Miño. Y ahora sale Milton. Va Milton. Falta. Sobre Celis. Y entonces. Amarilla para. Lorenzón. Lorenzón. El número trece. Gracias Ruso. Apenas ingresó. Ocupando el puesto de segundo marcador central. Por expulsado a Chucarro. Y la falta. Llega tarde, ¿no? Por eso la falta es fuerte. Y la tarjeta amarilla de amonestación para el hombre que tiene inferiores en San Lorenzo. Recordemos que el partido estuvo detenido varios minutos por incidentes con los allegados primero de Almirante y la policía y después entre los propios jugadores. Que demotivó la expulsión de dos. Correcto. Uno por lado, ¿no? Sí, señor. Viene a Guerra. Viene a Guerra. La pide Charpentier. Este Charpentier tiene espacio para avanzar. Viene Chicago por el descuento. Va Charpentier. Charpentier. La marca y la pelota al córner. ¡Ay! Tiro de esquina para el Torito. El mejor de Chicago, Charpentier. Obliga, obliga. Sí, señor. Por supuesto. Con ese remate que sacó milagrosamente Martínez antes de los incidentes. Y desborda y llega y está decidido. El número nueve, el centro delantero de Chicago. Estuvo además la del taco. Además. Va Chicago por arriba. Viene el centro. Buscaba a Guerra. Ah, en la leña. En la leña. Termina sacando. Con lo justo. Se gritó como un gol en Casanova. Acá no lo pueden creer. Casi descuenta a Guerra. Viene Ayala. Pelea con Milton. Pone bien el cuerpo a Celis. Va Celis. Mete con todo a Ayala. Ahí falta. Tiro libre entonces para el conjunto visitante. Estaba bien Ayala el marcador de punta con la pelota. A ver. No, no, parece que no ingresó la pelota. No, no entra toda. No, no entra. El árbitro asistente inmediatamente. Fíjate vos. Apareció milagrosamente el lateral, ¿no? Estamos hablando de Moreno. Ramiro Fernández. Ramiro Fernández. La termina sacando. Correcto. Cuando definía a Guerra. Para descontar. Y abajo cómo se vive. Algunos lo gritaron. Otros pedían gol. Algunos pedían mano. No sé de quién, ¿eh? Pero fue uno de los restantos reclamos al árbitro del partido. No, para nosotros no entra en su totalidad la pelota. Justo llegó, ¿eh? Para su mejor perfil Fernández para rechazar. Atento, bien Ramiro. El toque para abajo. Viene Núñez. Va Núñez. Pisa el 10. ¡Eh! Núñez. Lo tumbaron después a Núñez. No hubo falta ahí, dice el árbitro. La pedía Milton. Juega Charpentier. Responde Chicago ahora. Viene para Guerra. Va Guerra. Cae. Hay falta. No. Lateral finalmente. Juega ya. La viene Charpentier. Dátola. ¡El córner! Casi contra Dátola. Y no de Quina para Chicago. Bueno, ya con 10 jugadores cada uno de los equipos, vemos a Núñez, más ubicado sobre la mitad de la cancha. Y con un cabezazo que quiso aventar el peligro, termina dándole un susto a Martínez, precisamente. Casi se la pone contra el palo. Va a venir el centro. Levanta ya. La buscaba a Lorenzón. El despeje finalmente. Y ahora pelea Correa. Gana Correa. Le queda a Sala. Termina recuperando. Bien Núñez. Saca a Núñez. Vienta después Piteo. Le queda finalmente a Correa. No pasa el peligro. Viene Chicago. Va Correa. La marca de Milton. A Sala. El centro. Va a buscar Charpentier. El despeje. Y después Minio. Rebota en Correa. Llegaba Lorenzón. Termina despejando finalmente Moreno. Chicago y la pelota. Viene Correa. La pide Guerra. El toque para Sala. Y ahora Guerra. Va Guerra. La levanta para Charpentier. La termina sacando Dátola. No puede salir Almirante. Presiona. El equipo de Ruiz. Buscando el descuento. Viene Guerra. La soltó. Muy bien Guerra. El centro. El desbío. Y la pelota al córner. El tercero consecutivo. Había falta antes sobre Guerra. Por eso se enoja Correa con el árbitro. Va a ser amonestado. Un jugador de Almirante. Me parece que es el número 4 en Almirante Brown. Facundo Minio. Sí, señor. Tiro de esquina para Chicago. Emotivo final tenemos de este primer tiempo. Ya lo creo, señor Lema. Los 2 con 10. Viene el centro. Pero busca Lettieri al primer palo. El despeje finalmente. Ahí lateral para Chicago. Pero a Corrala contra su propia área. Con personalidad. Con mucha decisión. Claro, queda muy jugado defensivamente. Y no le queda otra. Peina Lettieri. No llegó Fernández. Sale Ramiro del otro lado. El pelotazo largo. Cubría López. Era Sosa, perdón. Ahí está. Sosa. A jugar con Correa. Viene Correa. Tiene espacio para avanzar. La pide Guerra. Se mueve Charpentier. Pasó Correa. Sigue Correa. Le queda Charpentier. Fernández. Charpentier. A las manos de Martínez. Cómo rebotó Fernández esa pelota. Ahora Correa y Guerra en la mitad de la cancha empujan al equipo de Chicago. Falta. Upa. Falta. Sé que me parece que primero lo salta. Pero cae pesadamente Fernández. Algo le está marcando el asistente número uno al árbitro. Si la cobra, la cobra el asistente. Le habla Ruiz. Y sí, amonestado López. Amonestado número cinco entonces, nueva Chicago. Lucas López. Sí, sí. A ver. Sí, sí, lo toca. Sí, lo toca. Sí, sí, sí. Sí, Leo, eh. Es cierto. Salta, como dice Leo. Pero cuando salta lo toca. Lo termina tocando. Correcto. Claro. Lo que pasa es que fue de cerca y no te ha puesto los dentes. Ahí está. Que debutan hoy. ¿Te das cuenta? La cruza Romero. Viene para Milton. La baja. Selly. Domina Monzón. El taco para Selly. Después ahí falta un ataque de Milton. Y lo libre para Chicago. Está bárbaro. El primer tiempo. Ganando Almirante 2 a 0. Y viene Charpentier. La suelta para Guerra. La pide otra vez Charpentier. Engancha Guerra. La pedía Correa. Primero pasa por López. Juega Lucas. A ver qué hace López. A jugar otra vez con Guerra. Viene Guerra. Correa. La deja pasar para Sosa. Ataca el Toricta. Buscando el descuento. Se quiere meter otra vez en partido el equipo de Ruiz. López al arco. El remate afuera. Provo Lucas. Saque de meta que tiene que hacer Martínez. Ahora, si vamos a todo lo que pasó en el partido. Futbolísticamente hablando. En el juego no fue muy superior Almirante. No fue superior. Lo que pasa es que fue efectivo. Y aprovechó los errores defensivos de Chicago. Para ir ganando 2 a 0. Coincido plenamente. Porque además cuando Chicago llegó se encontró con Martínez. Exactamente. Así es. Y la figura de Dátola atrás. Acompañado por Moreno. Pero Charpentier está jugando un muy buen primer tiempo. Lo está complicando sobre el costado a Miñe. Lo podía Sosa. Se agregó un punto más. Muy bien. Tramo final. Final de esta primera parte donde ha pasado de todo. Y viene Ayana. Y la pide Guerra. Viene para Guerra. La marca de Miño que está amonestado. La pelota al lateral. Saque del costado que tiene que hacer Ayana. Avanza Chicago. Viene para López. Juega Lucas. Se apoya en Lorenzón. Cuando el árbitro marca el final. De este primer tiempo. Por ahora en Mataderos. Almirante. Le está ganando a Chicago. 2 a 0. Los dos terminan con 10 hombres. Y nosotros nos vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. Y por esto estuvo detenido el partido. 10 minutos. Este policía es el que empieza a los bastonazos limpios. Contra los dirigentes y los allegados de Almirante. Y le termina pegando de muy mala manera a una chica que estaba ahí. Exactamente. Que reacciona. Correcto. Después fue desalojado. Fue retirado de ese lugar. Ese policía. De ese lugar. Porque provocaba evidentemente. Violencia en la gente. En los allegados de Almirante Brown. En dos oportunidades. El árbitro Brozzi. Le pidió al jefe de seguridad. Si había garantías para continuar este partido. Después. Un jugador de Almirante Brown. Se acercó a ese rincón. Donde está la parcialidad de Chicago. Hubo un intercambio de insultos. Ahí reaccionó Chucarro. Fue a encararlo. Se provocó una trifulca entre los jugadores de Chicago. Y los jugadores de Almirante Brown. Que terminó con la expulsión. Estamos hablando de Bazán. El delantero. Y también la expulsión de Achucarro. El jugador de Nueva Chicago. Por eso terminamos jugando con 10. Por eso el partido estuvo demorado. Entre 9 y 10 minutos. Que fueron. Fue el tiempo que se adicionó. Al tiempo reglamentario. Por los incidentes. Es el cordón. Que ya lo mencionamos. Para resguardar la seguridad. De la gente de Almirante Brown. Que se ubica. En un lugar. Muy cerca de uno de los codos. De la cancha de aquí de Nueva Chicago. Esperemos que el segundo tiempo. Transcurra en paz. Y podemos decir. Después de momentos de tensión. Que se vivió. Durante el desarrollo del primer tiempo. Que provocó y que motivó. La suspensión del partido. Primero. Por la agresión de la policía. A la gente de Almirante. Y después. Por alguna reacción. Que existió. Entre jugadores de Chicago. Y los jugadores de Almirante Brown. Sí. Después Bazán. Cuando se fue expulsado. Fue haciendo gestos. Sí. Hasta la puerta del vestuario. Otra vez. Ahí se detiene el juego. Porque a Chucarro. Lo iba a ir a buscar. Y lo frenaron. Sí. Entonces. Ahí donde se genera también. Otra trifulca. En la zona previa. A los vestuarios. Además. Apenas arrancó. El partido. Hubo. Un momento de incertidumbre. Si podía seguir. Dirigiendo. Jorge Brogi. Este partido. Porque caminaba. Con muchísima dificultad. Sí. Lo marcó Chicho. Apenas arrancó. Apenas arrancó. Esa dificultad. Para. Para. Movilizarse. Para. Estar en el campo de juego. Chicho. Sarte nos dijo. Atención. Que el cuarto árbitro. De apellido Cruz. Si mal. No recuerdo. Chicho. Estaba entrando. En calor. Para reemplazarlo. Se pudo seguir recuperando. Pero había alguna protesta. Y alguna inseguridad. De parte de los bancos de suplentes. Porque quedaba muy lejos de la jugada. Por suerte. Pudo terminar el primer tiempo dirigiendo. Pero no con total normalidad. Me parece Leo. No. Es cierto. Y de hecho. El médico. El doctor Greco. De Chicago. Durante todo el entretiempo. Estuvo trabajando con el árbitro. Para ver si puede continuar. Ahí sale. Justo. Y. Y me parece que en fina como. En fila como para. Tiene unas zapatillas ahora. No sé si serán. Sí. Cambió los botines. Sí. Tiene unas zapatillas. Pero no camina bien. Chicho. Fijate vos cómo camina. Mirá. Está. No. Le cuesta hasta trotar. Hasta trotar. Por supuesto. Bueno. Pero va a seguir. Sí. Exactamente. Se nota que para. Se siente más cómodo. En un calzado deportivo. Pero con esta humedad. Que hay en el campo de juego. Veremos si puede afirmarse bien. ¿No? Ya está Chicago en el campo de juego. Bueno. Los invitamos a descargarse. La aplicación. De Texas Sport Play. Para Android. Y también. Obviamente. Para iOS. Donde se puede seguir. Absolutamente. Todo. La B nacional. La B metropolitana. El básquet. El automovilismo. El voley. Muy sencillo. A través del código QR. Que aparece en pantalla. Te la bajás. Y disfrutás. Del deporte. Estés. Donde estés. Se viene. Otra modificación. En el conjunto local. Sí. Va a ingresar el número 14. En Nueva Chicago. Se trata de Fernández. De Matías Fernández. En lugar de. El número 4. Matías Sosa. Y el almirante Brown. Vamos a tener dos modificaciones. Ya vamos a estar repasándolas. Vuelve el almirante. A la cancha entonces. Matías Fernández. En lugar de Sosa. Recordemos que ya en el primer tiempo. Había ingresado. Lorenzón. En lugar de Goverville. ¿Y quiénes son los cambios en el almirante? Bueno. Se retira el número 4. En el almirante Brown. Facundo Miño. Que además estaba amonestado. Sí. A la cancha el número 16. A la cancha. Leonardo Flores. Y también se retira el número 8. Otro amonestado. Sacó a los dos amonestados. Piteo. Matías Piteo. A la cancha el número 17. Rodrigo Vélez. Que parecía que iba a ser titular. En el arranque del partido. Y sin embargo. Comenzó en el banco de los suplentes. Sosa fue reemplazado. Hay que repasar que sufrió. ¿No? Cuando Núñez estaba tirado sobre la izquierda. El número 10 de almirante. Lo desbordó en un par de oportunidades. Vamos camino a la presentación de Instituto. En Córdoba. Con Pellenberg. Con Galicchio. Con Lamas. Frente a Santelmo. Teniendo en cuenta la derrota de Albois. Y el empate de San Martín de Tucumán. Si la gloria suma de a 3. Es el escolta más próximo que tiene Belgrano en el campeonato. Que juega una vez finalizado este partido. Con Brico. Con Lavec y con Grasino. Visitando al cervecero. Recordemos que fueron expulsados Bazán. En Almirante. Y a Chucarro. En Chicago. Vamos. La orden del árbitro. Y recorremos ya los últimos 45 minutos. Por ahora. Almirante. Le está ganando. Al conjunto local. 2 a 0. La domina López. Juega Lucas. El toque era de Matías Fernández. La perdía López. Y ahora. Responde Ramiro Fernández. El cambio de frente. No es preciso. La pelota la tiene otra vez en Torito. Juega Xala. Al medio para Correa. La apertura para Fernández. Juega Matías. Viene Charpentier. Cubre bien Moreno. Ya la tiene Martínez. Ascenso. El estado puro. En la pantalla de Texas Sports. Con la producción de torneos. Hoy con Toto Edo. Con Pato Goldenberg. Con Camino. Y con Dinucci. En la dirección. Juega López. Correa. Viene Correa. La pide Ayala. La suelta bien Correa. Este es Ayala. Se muestra guerra por el medio. El centro para Charpentier. El despeje finalmente de Dátola. Bien plantado el central. La pelota sale ahora. Lateral para el equipo de Ruiz. Queda Correa con López en la mitad de la cancha. Y se adelanta Guerra. Para acompañar a Charpentier. Y también a Fernández. Los dos jugando con 10. Viene Guerra. La entrega para Matías Fernández. Viene Matías. El toque es atrás. Se apoya finalmente en Lethieri. Lorenzón. Juega Lorenzón. Ahora López. Viene Lucas. El toque por abajo para José Luis Fernández. Viene José Luis. El centro de Fernández. Llegaba a Charpentier. Antes Dátola. Termina despejando. Salió con todo Chicago. Buscando descuento. Pelea Monzón. Va Monzón. Ahí falta de Lethieri. La cobra el árbitro. Y entonces... Amarilla para el número 2 en Nueva Chicago. Para Lethieri. Y si va fuerte abajo. Lo termina tocando. Va con la planchita. Lo termina pisando. Le tiene el primer marcador central. ¿Qué pasa? Veremos otra vez con el árbitro. Sí, ingresa el doctor Greco de Nueva Chicago. Claro, le aplicaron un vendaje. Y esa venda ahora es la que le molesta. Por eso pidió que le quitaran la venda. Y mientras tanto, también ingresa la asistencia médica de Almirante Brown. Para atender al número 9. A Jorge Monzón. Porque lo pisó en esa falta, Chicho. A Monzón. Al número 9 que vemos. Trata de recuperarse. Qué tardecita, ¿no? ¿Cuántas incidencias? Qué tardecita. Ahí está la imagen de Brozzi. Se enoja Ruiz con el cuarto. Y claro, porque dice, es una locura. Estuvieron 15 minutos de detetiempo. Y ahora se para el partido. Datola pidió el cambio. Datola se reía al capitán de Almirante Brown. Lo miró al cuarto y le hizo el gesto de cambio. Mientras tanto vemos que lo siguen atendiendo, ¿no? A Monzón, al autor del segundo tanto de Almirante. Después de la muy buena jugada de Núñez. El desborre y centro. Y zurdazo del número 9. Parece que ya se ha recuperado. Mirá, le dice a Letiri, faz con la plancha. Y bueno, por eso se ganó la tarjeta amarilla al jugador de Chicago. Nos acompañan a través del hashtag. Nacional en Texas Sports. Usted aprieta F5, ¿no? Zárate de vez en cuando para ganar los resultados. Correcto. Pero cuando usted suele tener mucha intuición. Cuando lo dice, porque seguramente algo esté por ocurrir. Es un sexto sentido que tiene el señor Lema. Y de relator. Esto es que al medio de Celis. Monzón. Otra vez Milton. Pelé y gana. Esto que es atrás. Se puso en Ramiro Fernández. Pasó. Bueno, bien Ramiro. Viene Fernández. Apunta al área. La suelta Fernández. Posición adelantada. Sí, señor. Le echó a Guzmán. Bueno, actualizamos marcadores. Dale. Marilla de lo que hicieron en el entretiempo. Chacarita le está ganando 3 a 0. Atlético de Rafaela. Qué momento de la crema, ¿eh? Increíble. Defensores de Belgrano le está ganando 1 a 0 a Estudiantes. Independiente Río de Avia con gol del Flaco Quiroga. Cuando no le está ganando 1 a 0. A Deportivo Riestra empatan 0 a 0. Agropecuario y Chaco Forever. Viene Correa. Juega Correa. Este es Matías Fernández. José Luis. La pelota siempre al 10. Viene Fernández. Del otro lado está solo Ayala. Primero pasa por Guerra. Guerra. Viene para Ayala. Corta muy bien Flores. Sale Flores. Con este pelotoso largo. La va a buscar Núñez. Anticipa Lorenzón. Toca hacia atrás. Ya la tiene esta borda. Chicago tiene que tener cuidado en estas salidas rápidas de Almirante. Porque los dos centrales, los dos defensores que le quedan a Chicago están amonestados. Lorenzón y también Letieri. Ayala. Va Charpentier y está habilitado. Viene Charpentier. Claro, nadie por el medio. Ahora llega Fernández. Viene el centro para Fernández. Termina rebotando en Dátola. Ay, tiró de esquina. Charpentier corrió. Levantó la cabeza. Y en el área no había nadie. Exactamente. Le va a pegar a Ayala. El centro de Ayala. Venía para Charpentier. Casi en contra de Vélez. Casi en contra de Vélez. La pelota rozó el palo derecho. Ay, tiró de esquina para el Torito. Que quiere meterse en partido. Que busca el descuento. En Casanova no quieren ni mirar. Viene el centro de Ayala. Llegaba Letieri. Cayó. Penal. Penal para Chicago. Penal para Chicago. Va a ser amonestado Ramiro Fernández. No dudó el árbitro. Y la polémica se instala en Mataderos entonces. Ahora. A mí me parece que se va pasando solo el jugador de Chicago. Yo no veo un empujón de Ramiro Fernández. Sobreguerra. Para mí no es nada. Va con tanto ímpetu el jugador de Chicago. Que se pasa a la trayectoria de la pelota. No veo por lo menos un empujón del lateral por la izquierda que tiene Almirante. Estamos hablando de Fernández. Que fue amonestado, ¿no, Chicho? Amonestado el número 3 en Almirante Brown Fernández. Que llegó a la quinta tarjeta amarilla. Y se pierde el próximo partido frente a Maipú. Bueno. Acomoda el 10. Estamos bien. A mí me parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? Después sí lo pisa. Después sí lo termina pisando. A vos te parece. Pero el jugador de Chicago ya estaba en el piso. Ya se había pasado. Claro. Le va a pegar José Luis. Va a ir Fernández. Cara a cara con Martínez. En la soledad del área han quedado. Quien Casanova. Los cuernitos frente al televisor. Quien mataderos ilusionan. Por ahora el hogar Almirante. Dos a cero. Siete minutos. Va a ir el 10. Va a ir Fernández. Va. Fernández. Tapó Martínez. Tapó Martínez. Tapó Martínez. Y sí, Ruso. Por Martínez. Esto sigue dos a cero. Espectacular lo de Martínez. Ya la vamos a revivir. La vamos a repasar. Mirá que fue un remate fuerte de Fernández. Extraordinario. Martínez. Volando sobre su paro izquierdo. Un llamado de atención. ¿Cómo dice ese dicho? Penal mal cobrado, penal errado. Eso dice el dicho. El centro partirá desde la derecha. Viene la pelota al área. Busca allá. Al rebote. Llegaba López. Lo termina sacando Monzón. De punta y al costado. Lateral para Chicago. Hermoso homenaje al Pato Filión, ¿no? De Martínez. Espectacular. Que cumplió hoy hace un par de días. El jueves. Claro. El jueves. El pelotazo largo. Viene Oscar Monzón. La marca es de Sala. Almirante y la pelota. La pedía Núñez. Se le fue finalmente. Valor que corresponde al equipo de Ruiz. Y a todo esto, ¿cómo lo vive el técnico? Bueno, no lo puede querer. Miró por arriba. Miró a sus colaboradores. Miró hacia su derecha. No puede creer cómo perdió esa chance a su equipo. Del otro lado lo festejaron casi como un gol. Sí, sí, claro. Todos fueron a abrazarlo a Martínez. Sí. A ver, lo que queda claro es que el jugador de Chicago no llega a la pelota, no por el pisotón, sino porque se pasa. Ya se había pasado. Después se produce el contacto. Para nosotros no fue penal. Después Martínez tuvo una atajada brillante. Aquí la falta de guerra. De guerra, exactamente. Así es. Sobre Chaco Guzmán. Fue más mérito del arquero, ¿no? Sí. Sí, todo. Tuvo dos atajadas, pero magníficas. ¿No? Tiraba la volada, ¿no? A ver. Tenía un pie apoyado sobre la línea. Impresionante contra el palo. Muy bien. Y todos lo van a festejar con Martínez con esta atajada. Todos los muchachos. Fue espectacular, realmente. Claro, porque el partido iba a tomar otro cari, seguramente, con el descuento de Chicago. Está caído Humán. Sí, el número cinco. Tuvo dos atajadas. Este es el primer tiempo, el remate de Sarpentier. Estaba a tres metros del delantero y, sin embargo, reaccionó hacia su derecha. Y esta atajada también en el tiro de los doce pasos. Bueno, vos marcabas en el arranque de la transmisión que Albois estaba varado en Santiago del Estero. Sí. Bueno, finalmente van a poder volar, pero desde Tucumán. Hacer la victoria de Mitre, uno a cero. Sí. Muy dolorido a Guzmán, ¿eh? Le cuesta demasiado caminar. Me parece que es en la cintura. Se va insultando. Veremos si puede continuar. Bueno, por ahora, entonces, Almirante con nueve. Recordemos que Chicago está con diez. Por la expulsión de Achucarro. Con el partido. Dos a cero. No podía Milton. Recupera Fernández. Va José Luis. Engancha el zurdo. Sigue Fernández. Pasó. Muy bien, José Luis. Buen ataque de Chicago. Y por el medio, Charpentier. Engancha Fernández. Cae. Dice que no pasó nada el árbitro. No, no. La marca fue de Milton. Metía a Celis. Recupera a Lorenzón. Almirante con nueve. Chicago con diez. ¿Está para volver, Guzmán? Sí. Largo pase para Charpentier. Este no va a llegar. Saque de meta que tiene que hacer Martínez. Otra vez Almirante con diez. Le va a pegar Martínez. Ganando el Auri Negro. Dos a cero. Vamos camino a la presentación de Instituto. Frente a Santelmo. Después Quilmes. Ante Belgrano. Fecha 25 del campeonato. Respondía López de cabeza. El que cubre es Moreno. Moreno. Martínez. Presionado por Fernández. No saca bien el Monaxe a costado. Lateral que va a ser Correa. Correa se la deja ahora a Matías Fernández. Se mueve López. La pelota va a ir al área. La va a meter Matías. Va Chicago por el descuento. La mete Matías. Peinaba Charpentier. La sacaba Moreno después. Despeja Chaco Humán. La viene a buscar Núñez. Corre Núñez. No va a llegar. Repone con las manos al niño de casa. Ya lo va a ser Ayala. Voy a Ayala para López. La domina Lucas. López. Sarjuando Letieri. Va Letieri. Fernández. Tiene Matías. La pide José Luis. El toque es atrás. Letieri. Mueve la pelota el equipo de Ruiz. Este es Lorenzón. El pelotazo largo de Lorenzón. Buscando a Ayala. La baja. Bien a Ayala. Viene a guerra. La devolución es para Ayala. Va el zurdo a Ayala. ¡Arco! ¡Afuera! ¡Afuera! El remate de Ayala. Ya que desvita que tiene que hacer Martínez. Buena combinación con Verde. Decíamos adelanta. Lo deja a Correa más retrasado. Está bien esta. Intención del marcador de punta. Después de recibir. Tuvo tiempo de acomodarse. No de cruzar ese remate. Vamos a las variantes. Modificaciones. Se retiró Lucas López en Nueva Chicago. El número 5. A la cancha el número 17. Expósito. Y también se retira el número 7. Hablamos de Brian Guerra. Lo reemplaza el número 16. Franco Bustamante. A la cancha entonces Bustamante. Y Expósito. Se fueron Guerra y Lucas López. Sí, dos jugadores de vocación ofensiva, ¿no? Claramente. Expósito es muy rápido. Plantado sobre la derecha. Cuidado a Tula. Inocer Núñez. Falta de Núñez. Tiro libre para Chicago. ¿Qué se le viene al Torito? A Chicago se le viene un viaje a Jujuy para enfrentar la gimnasia. Esta sería la sexta derrota consecutiva, ¿no? Sí, es cierto. Ocho que no gana. Y sería la sexta consecutiva. Lorenzón. Viene Lorenzón. Por abajo de Bustamante. Después se equivoca Fernández. Meti. Gana Lorenzón. Se la dejó a Expósito. Expósito. Lorenzón. En centro para Expósito. Le quedó atrás la pelota. La suelta a Expósito. Se equivocó. Termina recuperando después. Y peleando. Guzmán. Pierde Guzmán. Gana Lorenzón. Juega Lorenzón. Correa. Viene Correa. Fernández. Correa. La pide otra vez José Luis. Va Correa. Sigue Correa. El toque por abajo. La pide Charpentier. Se equivocó Expósito. No pudo Bustamante. Y ahora sale Milton. Va Celis. Pasa Milton. Cae. Falta. Tiro libre para un mirante en la mitad de la cancha. Ahí va Milton, ¿no? Y primero las manos en la espalda. Después lo cruza abajo. Por eso cobre inmediatamente. Había intentado salir rápido el delantero del mirante. Otra variante en el conjunto visitante. Atención. Sí, ya está preparado para ingresar. Marcos Brites Ojea. Para mí el que no va a continuar es Guzmán. Vamos a ver. Vamos a ver. El piloto es largo de Moreno. El cabezazo al medio. No llega Monzón. La tienda está bordada. Va a continuar Guzmán. El que se va a retirar va a ser el número 10. Se va Patricio Núñez. Toda la experiencia de Brites Ojea, ¿no? Sí, claro. 3-8, 3-9 debe tener ya, ¿no? A ver. Viene Núñez. Y va a ser la última del 10. Va Pato. Juega Núñez. Llega Milton. Abajo. El cierre finalmente de Matías Fernández. Lateral para la fragata. Pero antes la variante la voz de Zárate. Se retira el número 10 entonces. Deja la cancha Patricio Núñez a la cancha. Marcos Brites Ojea, 36 ruso. Para él, el ex Los Andes, Suárez, Racing, Huracán, entre tantos equipos. Casi 17 minutos. Ganando el Mirante 2 a 0. ¿Qué se le viene a la fragata? El Mirante Brown va a recibir en su estadio a Deportivo Maipú. Determinante Núñez en los primeros 25-30 minutos del partido. Sí. Para mí, junto a Martínez. Sí. La figura del partido. Sí. Yo. ¿Por eso? Pongo a Martínez. ¿Primero Martínez en el podio? Sí, sí, sí. Después a Núñez. Sí, claro. No, no, está bien por eso. Sacó este penal. ¿Vos, Chicho? No sé qué opina Chicho, che. Yo creo que el arquero, ¿eh? El arquero. Yo creo que el arquero, sí. Sí. La pelota que le saca, reitero. A Charpendier también es impresionante. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Lo que les digo es que Núñez se fue. Poquito enojado, ¿eh? No quería salir. Avanza ahora Chicago. Viene Fernández, va Matías. Enganchó. Muy bien. El centro de Matías. Llega Bustamante. Termina rebotando finalmente la pelota en el hombre del mirante. Mando por abajo, José Luis Fernández. El lateral lo va a hacer Ayala. Lo va a meter Ayala. La pide Charpendier. Viene para Charpendier. Llegaba Expósito. Le queda Correa. Correa. El taco no prospera. Lo termina perdiendo. Después comete falta Correa. Tiene que ser amonestado. Y amonestado el ocho en Chicago. Una burla falta porque evidentemente ese taco que intentó no prosperó y termina cometiendo esta infracción. Ya va a salir Martínez. Le va a pegar el mono. Ascenso en estado puro. Con la producción de torneos en la pantalla de Texas Sports. Y por supuesto a través de Texas Sport Play. En cualquier dispositivo móvil. Martínez. El remate es largo de Martínez. No podía Brite Sojeda. El toque hacia atrás. Ahora sí Brite Sojeda. Corta Lorenzón. Sale Fernández. Ahí falta. De Vélez. Tilo libre para Chicago. Juega Correa. Sale Lorenzón. Letieri. Bien Letieri. La pide Matías Fernández. La pelota viene para él. Se muestra Espósito. Va Espósito. Pelea con Ramiro Fernández. Gana Espósito. Después termina recuperando. El hombre del almirante. Le queda ahora a Letieri. Letieri. A jugar con Matías Fernández. La pide José Luis. Primero pasa por Bustamante. La aguanta Bustamante. Bustamante. La adelanta demasiado. Casi la pierde. Meti gana Letieri. Juega Matías. Viene para Espósito. Fernández. Esto es que al medio. Ahora para José Luis. Correa. Viene Correa. Le vio recién la amarilla. Correa. El toque por abajo. Bustamante. Gira Bustamante. Casi se olvida la pelota. Correa. No puede entrar a Chicago. Se cierra. Viene el equipo del Morrón. Lorenzón. El toque de Ayala. Va Bustamante. Bustamante. Atrás lo tiene Ayala. El centro de Bustamante. Cabezazo. Despósito a la mano de Martínez. Bien Bustamante. Al límite pero con ese centro. Y el cabezazo. ¿Dónde estaba ubicado el muy buen arquero Cristiano Almirante? Despósito. Uno de los ingresados en este segundo tiempo en el conjunto local. Y a todo esto el Morrón como lo vive. Y está un poquito más intranquilo porque ve que su equipo está metido muy atrás. Habla con uno de sus colaboradores. Quiere que Almirante se adelante un poco en la cancha. Va a pelear Charpentier. Lucha con Moreno. Casi le comete falta al central. Charpentier. Moreno. La punte. La manda al lateral. Saque de costado que tiene que hacer Matías Fernández. La pide Charpentier. Este Espósito. No falta Bustamante. La va a meter Matías. El centro de Fernández. Viene para Charpentier. Tapó el arquero. Tapó Martínez. Tapó Martínez. Otra gran respuesta. Le queda a Ayala. No pasa peligro. El centro de Ayala. Busca Espósito. La termina sacando Vélez. Y ahora arranca la contra. Quedó golpeado Martínez. Atención. Y la maneja Milton. Viene Celis. Va Celis. La pide Monzón. Celis. La termina perdiendo. Correa. Bustamante. Está dolorido Martínez. Viene Bustamante. Buena recuperación de Milton. Juega Celis. Monzón. Lo espera Milton. Va Monzón. Sigue Monzón. Le pasa a Vélez. El toque para Vélez. Se equivocó. Claro. En la devolución a Monzón. La tiene Taborda. Era para la derecha, ¿no? Para Milton. Para Milton, exactamente. ¿Qué pelota sacó con la punta de los dedos Martínez también? Viene José Luis. La pelota siempre al 10. Y ahora Correa. Martínez le tapó un penal justamente. Ojo Soli Fernández. Ayala. Chicago. Tiene el descuento al centro de Ayala. La termina sacando Ramiro Fernández. Y ahora juega el Chaco. El toque de brito y sujeda. Ramiro Fernández. Pasó bien Ramiro. Cerca lo tiene a Celis. Perdón. Viene Ramiro. Va Fernández. La termina perdiendo. Buen quita de Letieri. Era para Milton que estaba sobre la izquierda también. La habilitación. Y nos vamos para el otro lado. Falta ahora. Infracción y tirón libre para Chicago. Y si. Lo toca apenas abajo. Y cae el jugador de Chicago. Me dice el señor Lionel Camino. Que es una biblia en cuanto a su memoria. En cuanto a lo que pasa en los equipos de primera división. Que Brites Ojeda y José Luis Fernández. Jugaron juntos en Racing con Caruso de técnico. Claro. Muy bien Camino, ¿no? Le va a pegar José Luis. Va a ir Fernández. El centro de Fernández. El cabezazo. Para mí me falta un ataque. La deja salir Martínez. O sea, qué temeta que tiene que hacer Almirante. Y de quien era el cabezazo defensivo de Milton Celis. Colaborando mucho el escudo del Bois. Bueno, dos cambios. Y en Almirante Brown Russo se retira el número 5. Mientras está en el piso el arquero de la fragata. Se retira el número 5. Leandro Guzmán. Sí. A la cancha el número 18. Sí. Ángel Stringa. Y también se va a retirar el número 9. Florian Monzón para que ingrese el número 19. Torres. Franco Torres. En casi 24 minutos. ¿Vos sabés que hay gente de Chicago en la platea que ya comienza a retirarse? Es como que ve que se le está haciendo puesta arriba a este partido. Mirá que ha tenido posibilidades quizá, pero que fueron abortadas por el buen arquero que tiene Almirante. Que uno de sus colaboradores vino corriendo al banco porque se nota que necesita más atención Martínez. Y también sacó una que no la vimos todavía en la reiteración. Con la punta de los dedos. Porque se confió que la pelota iba a ser rechazada por uno de sus compañeros. La pelota pica y lo pasa. Y sin embargo termina sacando otro balón muy complicado. Ahí está. Esta es. Muy bien. Fíjate. Ya entraba Fernández. Impresionante. Impresionante. Se metía José Luis. Fíjate porque él queda confiado. Cuando la pelota pica lo empieza a pasar y la reacción es muy buena. Ya está recuperado Martínez. En cancha entonces. Estringa. Y también Torres. Las modificaciones en el equipo de Benítez. Está consiguiendo un triunfo muy importante. Y se asuma cuatro sin perder. Y sueña con el reducido porque llega a 29 puntos. Exactamente. Lateral para Chicago. Lo va a hacer Matías Fernández. Se asenta para jugar José Luis Fernández. Se mueve el Charpentier. Viene para Charpentier. Espósito. Pasó. Viene Espósito. Puede estar descuento. Espósito. Afuera. Afuera. El remoto de Espósito. Lo tuvo Chicago. Muy bueno. Muy bueno el de Espósito. Se jugó la personal. Y ante la marca de Dacela. Ahí al remate. Fue bueno el intento. No pudo cruzar el remate. Que seguramente fue la idea. La idea que tuvo el jugador que ingresó en este segundo tiempo en Chicago. Fecha 25. Del campeonato que tiene a Belgrano como único líder. Ya estaremos repasando los resultados. En los partidos que se están disputando en este momento. La aguanta Milton. Pelea. Selly contra dos. Hubo falta. Tiro libre para el mirante. Y Milton que muestra cómo le agarraban la camiseta. El centro partirá desde la izquierda. Fue a buscar Milton. También está Torres. Viene la pelota al área. Atento Taborda. Seguro el uno. Que prácticamente no tuvo trabajo en la etapa complementaria. Es cierto. Metía con todo Stringa. No hubo falta. Después Milton. Termina recuperando. Gana Selys. Juega Stringa. Otra vez Selys. Selys. Sigue Selys. Pelea con Bustamante. Le queda finalmente después a Sala. La levanta Sala. La deja salir Flores. Porque el lateral es para el conjunto visitante. A la hora de colaborar. De ser solidario. No lo duda Selys. Si tiene que trabar con la cabeza. Va y lo hace. Va y la mete en la cabeza. Mete después Correa. Perdió Correa. Va Stringa. Saca el Tieri. Rebota el Stringa. Saca el de meta que tiene que ser Taborda. Sale jugando con Matías Fernández. La presión es de Torres. La recuperación es de Ramiro Fernández. Ahora Torres. Engancha Torres. Buena devolución para Ramiro. Va Fernández. Lo tiene Sely. Selys al arco. El desvío. Y la pelota al córner. Y la pelota al córner. Lo tuvo Milton. Se lo perdió Selys. Buena proyección de Fernández. Sobre el costado izquierdo. El desvío. Mirá. Sin marca está. Él se aleja de Lorenzón para recibir. Para acomodarse bien. Va a venir el centro. Le va a pegar Torres. Otra vez. Desde la izquierda. Llegó Moreno. También está Dátola. Busca el tercero al mirante. Va a ir Torres. El centro de Torres. No puede Milton. El despeje finalmente. Después le queda a Flores. La jugó mal Flores. Ahora Lorenzón. Sale Chicago. El pelotazo largo de Lorenzón. Va a buscar Charpentier. Pelea Charpentier. Después Brito Soqueda. Sale jugando finalmente. Ramiro Fernández. Este es Torres. Va Torres. Quiere pasar entre dos Torres. La terminó perdiendo. Recupera Correa. Va Correa. La adelanta demasiado Correa. Mete con todo. Brito Soqueda. Tiro libre para el Torito. Ya tenemos casi 30 minutos. Desde el segundo tiempo. Y usted sabe, ¿no? Zárate. ¿Qué? Que el cronómetro pasa a ser un rival más para Chicago. Y un aliado fundamental para el mirante. Los dos con 10. Ganando la fragata 2 a 0. Quería pasar el string y no podía. Mete con todo Milton. Le queda Lorenzón. Lorenzón. Recupera a Celis. Hay falta para mí. Lorenzón sobre Celis. Metió la cabeza. Después Celis. Había falta antes. No. Para Chicago. Juega peligrosa. Por ir con la cabeza. Por la cabeza. Exactamente. Al piso. Al ras del piso. Sí, sí, sí. Pero antes le habían hecho la camiseta. Tres talles más grandes a Celis. Sí, claro. Sí, sí. Ayala. Correa. Correa. Al piso, Celis. Oye, Correa. Esto que es de Espósito. Y ahora Fernández. Bajo Celis. Se la deja Mateas. Y este apunta al área. El centro de Mateas. Busca a Bustamante. El despeje. Le queda otra vez a Correa. No pasa el peligro. Ataca, chica. Buscando el descuento. Viene Correa. No tiene pase. Por eso el rodeo. Se junta con Espósito. Espósito. Termina rebotando un dato. Después hay falta de Lorenzón. ¿Sobre quién? Sobre Milton. Sobre Milton. Gran segundo tiempo. Reitero. En cómo colaboró con el equipo. Que lo necesita. A la hora de retroceder. A la hora de tratar de reconquistar la pelota. En cualquier zona del campo de juego. Evidentemente. En ese aspecto interesante. Segundo tiempo de Milton Celis. El ex hombre de Albois. De gimnasia de Jujuy. De Tigre. De San Martín de Tucumán. Sale pegada a Tula. Oscar Milton. Vele a Celis. Gana Lorenzón. Le queda Torres. Pasó Torres. Otra vez Lorenzón. Juega Correa. Sale José Luis Fernández. Viene Fernández. Ganando Almirante. Dos a cero. Recordemos que Martínez. El mono. Le tapó un penal. A José Luis Fernández. Viene Ayala. Ayala. Otra vez José Luis. Avanza el 10. Viene Fernández. Llegaba Charpentier. Antes Ramiro Fernández. La termina sacando el lateral. También muy seguros. Tanto Moreno como Dátola. Los dos marcadores centrales. La va a meter Ayala. Va a ir el centro con las manos. La mete Ayala. La área. El cabezazo. El Charpentier. Gol. Gol. De Chicago. Apareció el 9. De tanto ir y de tanto ir. Chicago de cuenta. Por Charpentier. Ahora. Almirante 2. El Torito 1. Ahora. La ponenta de Ayala en ese lateral. Fijate cómo salta y cómo gana. Nada menos. Vemos que ante dato la que estábamos mencionando de su fortaleza como para marcar de arriba. Aquí llega a tocar, a peinar la pelota. Nada más y lo sorprende a Martínez. De embosquillada esa pelota. Cuando parecía que era muy complicado para que descuente Chicago. Vamos a tener 10 minutos finales muy, quizá más, muy interesantes. Sí señor. Tenemos un emotivo final. Se elizgan al córner. Giro de esquina para Almirante. Que ahora va por arriba. Descontó Chicago. Y es el quinto de Charpentier en la temporada con Nueva Chicago. Tiene una molestia pero no quiere salir. Estaba preparado para ingresar el número 18. Maciero. Y mirá vos. Termina convirtiendo el gol. Mirá que saltó entre Prites Ojeda y Dátola. Y sin embargo pudo peinar la pelota. Apenas le desvió la trayectoria. Y lo sorprende a Martínez. Le va a pegar Torres. Está bárbaro el partido. Por ahora lo gana Almirante 2 a 1. Va a ir Torres. El centro de Torres. Buscaba a Brites Ojeda. No podía Fernández. Bajo José Luis hubo falta antes. Tiró bien Fernández. Pero tiene que cobrar el árbol. Claro. Por supuesto. Había falta sobre José Luis Fernández. Pero después Fernández tocó la pelota con la mano. Claro. Y la pelota siguió. El juego siguió mejor dicho. ¿Qué pasa con Brites Ojeda? Mirá. Mirá. ¿Ves? Ahí le mete un manotazo. Claro. Le pega un manotazo. El árbitro está al lado y no cobra. No sanciona. Lo que pasa es que en muchas horas queda mal ubicado porque no puede trasladarse bien. No, no. Si de hecho no corre. Claro. Va trotando. Pero desde el primer tiempo que tiene la muerecia. Correa. Fernández. Viene José Luis. Ascenso en estado puro. Lorenzón. Otra vez Fernández. Se ilusiona el hincha de Chicago. Sueña con el empate. Mirá permanentemente el cronómetro. El de Almirante allá en Casanova. Y ahora viene Bustamante. Va Bustamante. De Bustamante. Pasó Sargenta. Pasó Sargenta. Casi lo empata Bustamante. Lo que empuja a José Luis Fernández. Lo que empuja a Bustamante en esta jugada. Muy buen remate. No pasa muy lejos de la valla de Martínez. Y es cierto lo que nos decía Chicho hace minutos. La preocupación del Morrón. Porque ve que su equipo cada minuto que pasa. Mirá. Deportes estaba sobre aquella jugada Fernández. Claro. Estaba saliendo. Y tiene razón. ¿Está Moreno en el piso? Sí señor. Por eso el partido se detiene. Una vez más. Aprovecho para los finales. Sí. Chacarita le ganó 3 a 1 a Atlético Rafaela. Defensores de Belgrano le ganó 1 a 0 a Estudiantes. Y la Lepra Mendocina. Independiente Rivadavia le ganó 2 a 0 a Deportivo Riestra. Están empatando 0 a 0 a Agropecuario y Chaco Forever. Bueno, gran victoria del equipo de Pablo Frotín. Entonces. Mirá, mirá. Un lateral y el cabezazo precisamente. De Charpentier. Salta aparejado con Dátola. Que está unos centímetros por detrás. También con Brite y Sujeda. Escuchá. La banda de sonido original en Mataderos. Cante el hincha del Torito. Empujando su equipo. Por ahora lo gana el Mirante. Pero 2 a 1 ahora. Corre Charpentier. Otro que ha hecho un gran desgaste. Sí, sí, por supuesto. No, no. El amor propio de Chicago no se discuta. De ninguna manera. De ninguna. Y sobre todo el número 9. No, iré el 8. Iré Guerra también en la mitad de la cancha. Ya está en cancha. Otro vez Moreno. La va a meter a Ayala. Desde un lugar similar. A ver, sí, sí. De donde tiró en centro que terminó el gol de Charpentier. Viene la pelota a la área. El cabezazo hacia atrás. Y está. ¡Gol! 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 ¡De Chicago! ¡O por eso Lorenzón! Lo terminó empujando Espósito. Y ahora lo empata el torrito. En una fórmula repetida. El centro de Ayala. Y Espósito marca el empate. Lo ganaba el Mirante. Y ahora el partido está 2 a 2. Ahora, valen oro los laterales que ejecuta Ayala, el marcador de punta. Y el otro marcador de punta, Fernández, que quiere rechazar. Y termina nada menos que habilitándolo sobre el otro palo a Espósito. Estaba muy atrás. La gente de Chicago renació con ese descuento. Y fíjate, a los pocos minutos empata Chicago. Pero mencionamos algo cuando finalizaba el primer tiempo. Que en el juego en sí no había sacado diferencia al Mirante. Los dos tantos lo había conseguido por desatenciones defensivas de Nueva Chicago. Hablábamos del amor propio, de las agallas, de la enjundia. Acá está Chicago. Empató el partido. Y la locura en el banco de los suplentes por este gol del empate. Se viene un cambio en Nueva Chicago. Se viene a la cancha el número 18. Agustín Maciero se va a retirar el 9. Paul Charpentier. Punta por punta. Se va a Charpentier dolorido. Ah, está bien. Está bien. Si está dolorido, no está... En muy buenas condiciones como para jugar los últimos minutos del partido. Está bien que entre Maciero otro punta. Lo va a ganar Ruiz, eh. Lo quiere ganar Chicago. El partido 2 a 2. Un encuentro inolvidable. Viene Ramiro. Va Fernández. La suelta Fernández. Busca a Torres. La marca. La saca Lorenzón ahora. Y la viene a buscar Maciero. Pelea a Maciero. No la pudo dominar. La levanta Dátula. Viene a buscar Milton. Pasa él. Se anticipa a Letiere. Y la saca Correa. La pelota al cielo. Pelea otra vez Correa. Le queda finalmente a Torres. Va Torres. Mete y gana Correa. No hubo falta. Lo van a buscar a Maciero. Atento Moreno. Mandando en el lateral. Es una locura el estadio Mataderos. Con el partido 2 a 2. La importancia de allá. Del lateral. Fijate vos lo trascendente. Lo definitorio que fue hacer bien. Con decisión los dos laterales. Fueron iguales las cuadras. Exactamente. Sí señor. Brite Sojeda. Viene Milton. Va Celis. La pide otra vez Brite Sojeda. Celis. La lleva contra el córner. Va Celis. Pierde con Lorenzón. Juega Bustamante. La levanta Bustamante. Lo podía Maciero. Dátula. Hacia atrás. Para que salga Martínez. La levanta Martínez. No puede Celis. No pasó nada. Lorenzón. Fue a Correa. Últimos 5 minutos. Más lo que adiciona el árbitro. Ayala. Viene Ayala. Lo quiere. Gana Chicago. El centro de Ayala. Busca Maciero. La termina sacando Flores. Sigue a José Luis. Va Fernández. Mete con todo Moreno. Le queda Correa. La suelta ahora para Fernández. Pero en este caso Matías. A ver qué hace Matías. La marca de Torres. Va Matías. Se enganchó. Muy bien. El centro de Fernández. Termina rebotando en Ramiro. Y lateral para Chicago. Más bien este pibe que ingresó fue el segundo tiempo por ese costado derecho en el lugar de Sosa. A ver el lateral. Y ahora la mete Matías. El centro de Fernández. Saca. Ahorita eso queda. Le queda Correa. Correa. Fernández. Levanta Fernández. Termina rebotando en Ramiro. Repone con las manos otra vez el equipo de Ruiz. Que se plantea en ataque. Que lo quiere ganar. Lo perdía 2 a 0. Llegó a la igualdad. Viene el centro. Busca Maciero. Maciero no puede. De Ayala. Pasó Sarqueta. Pasó Sarqueta. Era un palazo de Ayala. Y de derecha. Casi lo ganó Chicago. Se subió al podio Ayala. La verdad. Una pelota que venía cayendo. Con su pierna menos hábil. Sin embargo. Fijate. Cómo baja esa pelota. El susto para Martínez. Qué partido. Deseamos en la apertura que no importa la posición en la tabla. Lo que significa la rivalidad deportiva. Cómo hay entrega por parte de los dos. De los dos equipos. Y está bien el empate. Para mí es justo. Sí, claro. Para mí es justo. Este empate. La igualdad es legítima por parte de Chicago la que consiguió. Bueno. No nos olvidemos que remarcamos a Martínez. El arquero. El mono. Sí. Como la figura. Exactamente. Así es. Le pega muy mal Flores. O sea que de meta que tiene que hacerte a borda. Y fíjate vos. Porque se estaban por lo menos destacando en el juego aéreo. Los dos centrales. Vinieron los dos laterales. Y de esa manera Chicago consigue el empate. Cuando habían respondido tanto Datola como Moreno. Y en esos dos laterales. Bueno. Son los que tienen que manejar todo el aspecto defensivo. Se vieron superados. Sí. En el segundo tuvo mala suelta terminante. Porque. Sí. Ramiro Fernández al querer despejar se la termina dejando al pósito. Sí señor. Sobre el otro palo. Correcto. Viene Vélez. La levanta Milton. La viene a buscar Torres. A ver qué hace Torres. Va Torres. Engancha. La pide Milton. Cayó Torres. Le queda Ramiro. Va Fernández. Y va hasta el fondo. El centro. El desvío. Viene Torres. Termina chocando con Correa. Algunos pidieron penal. No pasó nada. Dice el árbitro. Y responde Espósito ahora. Y lo pone el correro Maciero. Y viene Maciero. Y lo puede ganar Chicago. A ver qué hace Maciero. Maciero. De otro lado de Gustamante. Maciero se frena. Toca hacia atrás. Se junta con Espósito. Apunta al área. El toque al medio para Fernández. Llega José Luis. Con la marca de Stringa. Se apoya Lorenzón. Lorenzón. La pide Correa. Correa. Lorenzón. Avanza el torista. La apertura para Ayala. La domina el sordo. Viene Ayala. El centro para Maciero. El desvío. La saca Moreno. Complementa después Vélez. Y le queda finalmente a Torres. La domina Torres. Viene Torres. Engancha. Pierde lateral para Almirante. Tenemos que hacer una crónica escrita de este partido. Vamos a necesitar muchísimo espacio. Con todo lo que pasó. Cárrate. Sí. Y por abajo cómo se vive. Tío, que los dos técnicos están para ponérselos corto y jugar. Casi adentro de la cancha los dos. Viene Flores. Va Flores. Lápiz de Milton. Engancha a Flores. La marca de Botamante. Sigue Flores. Flores. Brite eso queda ahora. La soltó. Muy bien para Ramiro. Se suma al ataque Fernández. Viene Ramiro. El centro de Fernández. Pasado. Al segundo palo. Se la lleva por delante Stringa. El lateral es para Nueva Chicago. Sí, señora. A qué partido te trajimos, Chicho. Gracias. Un partido inolvidable. Un encuentro que quedará en la memoria. Vamos camino a la presentación de Instituto en Córdoba. Frente a Santelmo. Con Pellenberg. Con Galique. Con Lamas. Y después Quilmes. Frente a Belgrano. Brite eso queda. Lápiz de Ramiro. La soltó Brite eso queda. Llega Fernández. Apunta al área. Lápiz de Milton. La marca. Y la pelota al lateral. O córner finalmente. Córner, córner, córner. Lema. Sí. Hasta el minuto 50. Último cinco minutos entonces. Le va a pegar Torres. Y en Casanova cruzan los dedos. Frente a Televisor. Viene el centro. Buscaba a Dátola. La saca a Tabor. Dale, queda Dátola. A ver qué hace Dátola. La mete al medio. El despeje. Después no podía Estringa. Y ahora arranca la contra. Y después hay falta. De Flores. Y entonces. Y debería ser amarilla. Otro color roja. Roja para el número 16 de Almirante Brown. Expulsado Leonardo Flores. Bueno. Se va Flores. Se queda con nueve. Almirante. Para mí. A ver. Ah no. Con la pierna izquierda. Cuando va corriendo. Ahí lo. Con la pierna izquierda lo toca. Es como que le hace una zancadilla. Y ahí se produce la. La expulsión. La tarjeta roja. Y también un colaborador de. Almorrón. Almorrón. Es el morrón. El expulsado. Expulsado el morrón. Sí. Como ve que no llega el jugador de Almirante. Lo toca en la pierna. Le va a pegar a Ayala. 46 de 50. Lápiz de Bustamante. El partido. Dos a dos. Lo ganaba la fragata. Dos a cero. Martínez le tapó un penal a José Luis Fernández. Recién ahora se va Benítez. Y desde el banco de Chicago. Están reclamando que adicione uno más. Va a ir Ayala. Está Maciero. Viene Bustamante. Engancha Bustamante. Se apoya Nayala. Otra vez Bustamante. Almirante termina con nueve. Chicago con diez. Este es Matías Fernández. Le sacó la vista a la pelota. Casi la pierde. Llegó con lo justo. Viene Matías. Apunta al área. Juega Fernández. Se apoya finalmente en Correa. Correa. José Luis Fernández. A jugar con Ayala. Ayala. Bustamante. Linda devolución para Ayala. El que cruza finalmente Torres. Después la salida. Dura entrada de Ayala. Correcto. Se lo llevó puesto. Tiro libre entonces para el equipo de Casanova. Y sí. No pudo frenarse y termina cometiéndole infracción. Le va a pegar el mono. Va a levantar Martínez. Vamos a entrar a jugar los últimos dos minutos. La termina sacando Matías Fernández. Después la levanta Bustamante. Termina recuperando Moreno. Juega Moreno. Está Ramiro Fernández. Le ha pedido otra vez Moreno. Falla Matías Fernández. Le queda Milton. Viene Celis. Del otro lado Torres. Va Celis. Celis. Melea con Fernández. Gana. Muy bien ahora. Y sale José Luis Fernández. Recupera Vélez. Esto queda Ramiro Fernández. Termina ganando Correa. Juega Correa. La terminó perdiendo. Le queda Brito Sojeda. Brito Sojeda. Dátola. Moreno. Viene Moreno. Jugando por abajo. Brito Sojeda. Le pasa por la derecha. Estringa. Estringa. Pisa ahora. No tiene espacio para avanzar. Brito Sojeda. Minuto y medio para el cierre. Juega Dátola. Moreno ahora. A ver qué hace el mirante. Vélez. La soltó bien para Dátola. Apunta al área. Viene Dátola. El centro de Dátola. Buscaba Estringa. La saca allá. La pifia de allá. La viene Milton. Celis la baja. No puede Vélez. Con lo justo. José Luis Fernández. Gana Dátola. Le queda Vélez. Ahora Ramiro. Fernández. El centro de Fernández. La domina Milton. La terminó perdiendo. Y ahora arranca la contra. Y mete con todo. Después Dátola. Rebota el expósito. El lateral finalmente para Chicago. Dice el asistente. Lo va a hacer Ayala. Últimos 40 segundos. Se acaba el encuentro mataderos. Ya lo hace Ayala. La viene a buscar Bustamante. La domina bien Bustamante. Por el medio Macero. Dura entrada sobre Bustamante. De Estrenga. Que es espulsado. Roja. Espulsado de Estrenga. Bueno. Almirante se queda con 8. Roja directa fue. Sí. Sí señor. A ver. Es una falta fuerte. Pero con una amarilla me parece que se solucionaba el tema. Bueno. No estoy de acuerdo con esta Roja. Expulsados entonces. Bazán en el primer tiempo. Flores y Estrenga. Sí, sí, sí. En la visita. Sí. Me parece que aquí se apresuró muchísimo el árbitro del partido. Porque. Está bien. Amonestálo. Va fuerte desde atrás. Es fuerte. Es fuerte. Amonestálo. Bueno. Almirante con 8. Chicago con 10. Tiempo cumplido ya. Le va a pegar Ayala. Atentos al final. ¿Cuánto más? Uno más dijo. Sí. Me parece que sí. Va Ayala. El centro de Ayala. Va pasado. Balón para Almirante. Habrá que ver qué es lo que cobró en estos momentos, ¿no? En esta jugada. Porque la pelota no se fue. No, no. De ninguna manera. Le costó muchísimo el partido a Brozzi por la lesión que sufrió apenas arrancó el partido. Y ha cometido errores importantes, sobre todo en el segundo tiempo. En el desarrollo de la etapa complementaria. Le va a pegar Martínez. Levanta Martínez. Cuando el árbitro marca el final del encuentro en un partido inolvidable. En Mataderos han igualado. Chicago y Almirante 2 a 2. Si nos remitimos específicamente a los 90 minutos, el empate está bien. Lo venía perdiendo 2 a 0 por jugadas desafortunadas defensivamente hablando. Que aprovechó muy bien el conjunto de Almirante Brown para colocarse en ventaja. Pero en el segundo tiempo no bajó los brazos. Tuvo mucho empeño, mucho amor propio. Hubo incidentes, es cierto. Pero Chicago se evadió de todo eso y pudo conseguir un empate justo. Nos despedimos. Chicho, fuerte abrazo. Abrazo grande. Nos encontramos en la próxima. Rousse, un placer como siempre. En la próxima. En un partido inolvidable han igualado de Mataderos Almirante y Chicago 2 a 2. Quédense en la pantalla de Tice Sports. Ya se vienen desde Córdoba, Vellenberg, Galicchio y Lamas para Instituto y Santelmo. Chau. Muy buena tarde para todos. Chau. 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 Chau.